Bienvenidos a esta retransmisión especial de WCF Media Anem a revivir un de los grandes partidos de la historia del Valencia Aquel Arsenal Valencia, el título de campeón de la Recopa de 1980 Al mítico estadio de Geisel de Bruselas En aquella mítica tanda de penales que va a tener como gran herói Al porter Carlos Pereira, que hay 14 de match de 1980 Cuando estén vechent ahí ya sesimaches de Geisel Al equipo titular del Arsenal, el rival del Valencia En Jennings, Price, Nelson, Talbot, Toleri, John, Brady, Sunderland, Stapleton, Price y Riz Que ahí está el nuestro Valencia, el Valencia campeón de aquella recopa Asaltante al terreny de choc del estadio de Geisel Ya digo, va a ser una retransmisión muy especial Que vamos a hacer así en WCF Media Porque durante toda esta final Pues vamos a tener comentarios de algunos de los grandes protagonistas De aquella final de Geisel de 1980 Anemar tornar a revivre aquella gran final A melceos protagonistas y ambices y matches de Geisel A milers y milers de aficionados valencianistas en las graderías Víctor Barea ¿Qué tal? Buena vesprada Pues un día histórico para el valencianismo Un día en el que el Valencia Club de Fútbol Se proclama campeón de la recopa Año 1980 Ahí están nuestros futbolistas Luciendo equipación completamente blanca Camiseta, pantalón y medias Y las señeras sondeando en el estadio de Geisel Con la presencia de miles de valencianistas Acompañando al equipo entrenado por Alfredo Di Estefano El Valencia que se plantaba en esta final Después de superar diversas eliminatorias Ante rivales de entidad Como por ejemplo el FC Barcelona Y ahora enfrente estaba el Arsenal El equipo inglés al cual había que batir Con Kempes y compañía sobre el terreno de juego Aquí hay Valencia y aquí hay equipo titular Que envisten Pereira en la portería En carrete Botubot Ricardo Arias Miguel Tendillo Daniel Sonsona Rainer Bonhoeff Subirach Pablo El capitán Enrique Saura Y el matador Mario Alberto Kempes Ahí está el colegiate El partite El árbitre Cheque Cristof Todo está preparado Todo está a punto Y anemos a tornar a revivir Y a di que lo que va a ser Un partí para la historia del Valencia Aquella recopa del Huitanta Pues el título que va a conseguir el Valencia Ya de una extinta competición europea Víctor Un Valencia que se plantaba en el estadio de Heysel Después de haber superado eliminatorias Ante el Copenhague Glasgow Rangers Fútbol Club Barcelona Como decíamos anteriormente Y el Nantes Que fue el último de los rivales Antes de llegar a esta nueva final Un Valencia Que llegaba con la posibilidad De volver a conquistar Un título a nivel europeo Como ya consiguiera A inicios de la década de los 60 Con aquellas dos copas de ferias Ahora el Valencia Ya de color Quería volver a ser dueño del viejo continente En Europa Quería mandar el Valencia A club de fútbol Y una plantilla plagada De grandes futbolistas Estaba muy cerquita De conseguirlo Ante otro equipo histórico Como el Arsenal El conjunto inglés El equipo de Londres Ahí están Es protagonista Sobre el terreno de choque Del mítico Estadio Heysel De Bruselas Ya di que en esta final Que anemos a tornar A revivir Una final Evidentemente Siempre en el recorche Del Valencianista Ahí está El capitán Del Arsenal Riz Y el capitán Del nostre Valencia Enrique Saura Todo preparado Ahí en Milers Condié Y milers Aficionados Valencianistas En las graderías Que van a estar En Bruselas En terres belgues Pero Después Vore Como el seu equipo El seu Valencia Se va a proclamar Campeón De aquella Recopa Del 80 Que ya di Es la primera Y única Recopa Que ha conseguido El Valencia En la sua historia Porque es una competición Evidentemente Que ha desaparegut El Valencia Se enfrentaba Pues a un gran equipo Como era aquella Arsenal Onde tenía un gran porter Era Yenis Jugadores como Oleri Stapleton Brady Riggs Era un gran Arsenal Evidentemente El que tenía Davante El Valencia En Valencia Que como se ha contado Víctor Barea Bueno Va a pasar Totes Les eliminatorios Previes Davante El Copenhague Davante El Barça Davante El Glasgow Rangers El Nantes Y después Pues el Arsenal En la final Ahí están Es valencianistas Es nostres Víctor Y ses graderíes De Geisel Luciendo La Señera Que se hizo famosa Después de la final De la Copa del Rey Del 79 Aquel título Que permitió al Valencia Precisamente Disputar esta competición Todo el mundo Tiene en la memoria Esa imagen Del Calderón La final Frente al Real Madrid Los dos goles De Mario Alberto Y el Valencia Luciendo Equipación También mismo Colorido En la grada Que se iba a hacer notar En esta jornada Y ahí tenemos A un histórico Como Manuel del Bombo Rodeado de aficionados Valencianistas Listos y dispuestos Para vibrar Con su equipo Con ese viaje Realizado por carretera Hasta llegar A Bruselas A la capital Belga Para ver En directo A su Valencia A su equipo Que después de conquistar El título De la Copa del Rey Ahora unos meses Tan solo después Se iba a volver A conquistar Otro campeonato más En este caso A nivel europeo Pues va a comenzar La final de la Recopa Del Huitanta Que anemos a tornar A revivir así En VCF Media Y adiquen Gran par de toches Los protagonistas Que van a desfilar En esta final En este título De la Recopa En el Staddy Heysel De Bruselas Va a comenzar el partido Ahí está La pilota Ya en movimiento Para el Arsenal Cuán se recorcha Cuán momentos Evidentemente Anem a tornar A revivir Ya diem En este partit Así En VCF Media Cuando ha comenzat Y la pilota La ha ficat En movimiento L'Arsenal En el equipo Anglés En la primera falta Que había fet El Valencia El balón Y el balón Ya arca Buscante Y esa posición Banda Esquerra Del equipo Anglés Defensante El Valencia En estos primers Con pasos De partit De aquella final Que ya diem Anem a tornar A revivir Y un Valencia Que de momento Lo que hacía Era estar Bien replegadito Con la figura De Mario Alberto Kempes Ahí liderando El ataque Valencianista Ejerciendo esa tímida Presión De momento El conjunto Londinense Tocando En zona Defensiva Bueno pues Ahí está Traguente La pilota L'Arsenal Desde Darrere Colpechante En Yark Buscante Y se pase Y a la frontal Del área Valencianista Una defensa Ahí Evidentemente En Carrete En Botubot En Arias En Tendillo Era una gran defensa Ahí después Un poderoso Sison También Entre el campo En Rainer Bonhoff En Daniel Solsona En Subirach En Pablo Era un gran equipo Aquell Y Dalt conó El matador Mario Alberto Kempes Y el capitán Aquí Valencia Enrique Saura Un equipo plagado De grandes jugadores El del Valencia Club de Fútbol Que venía de Saber Lo que era Conquistar un título A nivel nacional Y que ahora Pues después De una gran temporada En el viejo continente Tocaba Rematar la faena Con esta final Ante el conjunto inglés Un Valencia En el que En estos primeros instantes De juego Como estábamos comentando Trataba de defender De no pasar apuros Y buscando en largo La figura de Mario Alberto Kempes El de Brusseles Es tres minutos de choc De la primera part Tornando a Vore Aquell partid Mira ahora Estén vejente ahí Una jugada En Pepe Carrete Que va a rebre Una entrada Ahí están vejente Y esa imatge Víctor No sé si te'n recordarás Mira ahora Mira ahora Estén vejente imágenes De Alfredo Y Estefano Venía la cosa Sí efectivamente Sí efectivamente El representante Valenciano que soy Valenciano que soy Y un Valencia Que desde la Copa de Ferias Pues no conseguía Levantar un trofeo A nivel europeo Sí efectivamente Y luego aparte de eso A nosotros Los equipos Ingleses Y Irlandeses De esta manera De jugar No nos venían Nunca muy bien A pesar de que Digamos Los grandes éxitos Han sido Con Con estos equipos ¿No? Y entonces Pues claro Alfredo Creo que Hizo un planteamiento Bien Muy bueno Incluso Retasó Un poquito A Mario Que empieza Hacia atrás Para que Gente de atrás De defensa Tuvieran que salir Para nosotros Jugar un poquito Más al contraataque Ahí estén vejente Como el Valenciano Traía el valor Desde Herrere Defensante Ya dic En estos 6 minutos De choque Portem De aquella Final Evidentment De aquella Valencia Que estén recordando En molts De aquellos protagonistas Como es El capitán Enrique Saura De esta primera par Que estén vejente ¿Quin recortes Enrique? ¿Qué pensáeos En ese momento? ¿Qué pensáis? Bueno Pues pensáeme Que De momento No anáe malamente La cosa No creáem En muchas ocasiones Pero ellos Tampoco Los creáem Y sobre todo Pues Nosotros Tenemos la base De Mario Que de cualquier puesto Pues nos Ficaba un gol Entonces Creímos De que Aisina Tenía que ser Y si no Pues Aguantar Lo máximo Y que no nos Ficaran Un gol Mira Acabén de ver Una ocasión En este Minut 7 De la Primera Part Ahí la ocasión Para Matador De la que tú Fes referencia De Mario Alberto Kempes Ahí un dispar Que le ha quedado Y bueno Y el porter Jennings Pues bueno Que va a desviar A correr Evidentemente Aquí Valencia Tenía pues El arma No Podía en mortífera Del matador Mario Alberto Kempes Y Boatos Evidentemente Ahí se le ha hecho Otro también ¿No Enrique? Sí Efectivamente O sea Mario Vamos a trocer Un seguro De gol Más pronto Mestad Nos donaría Esa opción Y lógicamente Te donaría Més tranquilidad ¿No? Incluso Si eis Más aguer En marcar Pues Teníamos la opción De Mario Entonces Chugar En esa Tranquilidad De Esa Confianza Que teníamos Ahí Pues Más donaría Opción Que Mientras Matos El contrario Y no Más Ficar un gol Segur Que Matos Anem Ficar uno Enrique Estábamos Viendo También Imagens Precisamente Los aficionados Del Valencia Y tú lo decías Un valenciano Verón De todas esas señeras En Heysel Es un motivo También de orgullo No sé si te pidieron Muchas entradas Para aquel encuentro Para poder estar presente En el estadio De Heysel Bueno La verdad En sí No me pidieron Muchas Las que Nos daban Incluso Me sobraron Además Tengo una anécdota Muy buena Yo Le dije a mi padre Si quería venir A Heysel Tenía el viaje Pagado La entrada Y todo Y me dijo Que no Que no Que eso Estaba muy lejos Y que no venía Y cuando salimos Los jugadores A ver el estadio Como era por dentro Tal y cual Pues De una esquina Oí yo Unos silbidos Y una Una palabra Que digo Joder Esta voz La conozco yo Y la mía Fue la sorpresa Que al girarme Ver que era Que era mi padre Desde luego Una gran alegría Una motivación extra Más ¿Verdad? Todavía Para saltar Al terreno De juego El ver que los tuyos Estaban ahí cerca Contigo Sí Efectivamente Entonces eso Pues Y sobre todo Por la afición O sea En una ciudad Lejos de De Valencia Tantísima La gente Que se desplazó El no haber conseguido Este trofeo Desde luego Hubiera sido Para Tanto para los jugadores Como para la gente Pues No un desastre ¿No? Pero no Eso que todos esperamos Que se consiguiera ¿No? Y luego Cuando se consiguió La de verdad Fue Una enorme Alegría Sobre todo Por esta gente Y estén Recordando Revivindo Evidemente Aquella Aquel título De la recopa Del Huitanta Estos Diez Que ya dic S'han cumplido Pues 40 años 40 años De la recopa Aquell 14 de maio De 1980 Tantais Vechen Precisamente Pues Enrique Saura Ahora Y se való A Navarrete Para Carrete Carrete Que jugaba En banda Para Botubot En aquella Ya di Gran defensa Que tenía En la Valencia Un centre El camp El camp También poderoso En Solsona En Bonhoeff En Subirach En Pablo Ahora Fa No res En vista Images Del porte Que tenía El alemán En Raíl de Borhoff Enrique Sí Yo creo Que va a ser Una temporada Muy buena Para Valencia Y sobre todo Porque Si va a tener Grandísimos jugadores Que si Diguem Llevan de 3 o 4 A nivel internacional Erenconeguts No éremos Coneguts Entonces Ahí van a hacer Lo que tiene que ser Un equipo Todos vamos a ayudar Todos van a luchar Por lo mateix Y cuando Un equipo Consigues Un trofeo De esta calidad A nivel internacional Pues es porque Ni hay un campañerismo Ni hay Una amistad Y eso se refleja En el terreno de shock Y por lo que dices Enrique También fíjate Es yo creo Un espejo En el cual El Valencia De los títulos Ya no solo este Del 80 Sino a lo largo De toda su historia Pues se ha visto Reflejado en él Que es el compaginar Grandes jugadores Con hombres de la casa En todos los Valencias Campeones Hay hombres muy destacados De la casa Como es por ejemplo Tu caso O el de Richard Nuestro querido Ricardo Arias Y tantos otros Si efectivamente Esto es una cosa Que yo siempre lo he dicho De que yo Llegué al Valencia Y me dijeron Cómo funcionaba Al Valencia Y los jugadores Que habían jugado Lo que se había conseguido Y hasta incluso Hasta hoy en día Cuando se han conseguido Grandes triunfos Y sobre todo Trofeos En la lista De la plantilla Siempre ha habido Como cuatro o cinco Jugadores valencianos Y salidos De la cantera Entonces pues Será casualidad O no Pero eso refleja De que Hay que cuidar La cantera Para que Sepan No es que Desmerece a los que Vienen de fuera Pero creo que El jugador de casa Creo que Tiene un plus Más que Digamos que Los que vienen de fuera Es mi manera de pensar Doce minutos y mis Portem De lo que va a ser Aquella final De la recopa Del 80 Que estén tornando A revivir así En VCF Media En un dels protagonistes Desgrans protagonistes El capitán Enrique Saura Como te lo han visto ahí Se ha tratado de banda De la recopa De Nelson Y ahí Sense problemas Ha parado El que va a ser Heroi Después En aquella Famosa tanda De penals El porter Enrique Carlos Pereira ¿Eh? Quins dos penals Va a parar Pereira? Sí Efectivamente Y aparte de eso He tenido la suerte Que hace mitad Hora también Unos compañeros Vos han entrevistado Y me ha dado Una gran alegría Tornar Sentirla Seguo a bebo Entonces Pues lógicamente Moatros No van conseguir Marcar ningún gol Pero la red Tenía un segur Impresional Que era Pereira Y afortunadamente El último pedal Lo va a parar Y ahí se me va a donar El triunfo Y después Al Sata Muscles De Xinta Sata Muscles De Geisel Víctor Sí Efectivamente El héroe Como le conoce Todo el mundo De Geisel Aunque él Pues prefiere Pasar más desapercibido Y entre otras cosas Esa parada Enrique Evitó que Por ejemplo Tú también Tuvieras que probar Fortuna Desde los 11 metros Sí Sí Efectivamente O sea Cuando Marcó Gol Arias Tanto Carrete Como yo Nos tocaba A uno de los dos Lanzar el siguiente penalti Y estábamos Escondidos Detrás Del banquillo De Alfredo Estefano Para que no nos viera Pero bueno La dicha La dicha fue Cuando El disparo Gris Y Pereira Para el penalti Bueno Una inmensa alegría Y saltamos Y corriendo Del banquillo A abrazarle Es un peso Que nos quitó Grandísimo A los dos De encima Enrique Saura El capitán De aquella Valencia En aquella final En este título Que está en tornanta Reviure así En Vcf Media La recopa Del Huitanta Arribanta El primer cuartora Del partido Tenise Arsenal 0 Valencia 0 Ya sabemos El que va a pasar Después Anare más 90 minutos A la prórroga A la tanda de penals Pero ya di casi Desde Vcf Media Estén tornant A reviure Ya di que Aquell partit Pues En esta retransmisión Especial En els protagonistes Ahí está El marcador Arsenal 0 Valencia 0 Este minut 15 De la primera parte Enrique Saura Anem a continuar Con tant Pues a toches Valencianistes Lo que va a ser Aquella final Bueno Anem a viurela En tota La seva intensitat Sobretot En el tram final Lo que va a ser La tanda de penals Porque el partit Como han dit El partit Pues 0-0 La prórroga No va a ser vistós Pero bueno Es emocionante Y siempre quedará En el record Desvalencianistes Aquell títol Enrique Sí Pues la banqueta La acción La acción Acá despejada Que está en tornante Que está en tornante Reviure Contra Ahí a Pitato Una falta Cristóbal La falta Del Mític También Pepe Carrete Ya di que es que era una defensa En Carrete Botubot Arias Tendillo Una gran defensa La de aquella Valencia Víctor Mucha personalidad Y profesionalidad Y sobre todo Pues yo creo que A base de ese compromiso Se veía reflejado Sobre el terreno De juego La contundencia Con la cual Se mostraban Sobre el terreno De juego Habíamos visto ya En esos primeros minutos Esa acción Cometida Sobre Carrete Con la falta Donde se dolía El lateral Diestro Del Valencia Club De fútbol Pero donde Rápidamente Regresaba Al césped Para ocupar Su posición Y para formar Esa línea defensiva Del conjunto Valencianista Para marcar raya Y evitar que los Ingleses Pudieran poner En peligro A Carlos Pereira Al guardameta Del Valencia Ahí está Recuperando la pilota El Arsenal Sembolianar Ojo que ni a Perilla En la frontal Del área Pero estaba anulada Ahí Pero fuera de shock Ahí el árbitre Cristof Como ahí Ya di que Al jugador Anglés Está Manprenello Pero que la jugada Estaba Invalidada Ahí está Embechente Imaches De Bebe Carrete Y el nostre Ricardo Arias Ahí está el 4 Un clásico Del Valencia Por supuesto Presente también En esta final Liderando el centro De la defensa Y pidiendo esa posición Sobre el terreno De juego Después de la posición Antirreglamentaria Del delantero Del Arsenal Ricardo Arias Tomándose su tiempo Cristof Que le decía Que adelante Que saque Y ahí va el Mítico 4 del Valencia Club de Fútbol Ese balón Y ese balón Y arca Y para el matador Para Mario Berto Kempes Que no arribat En este minuto Ya casi de nuevo De la primera parte En Geisel En Bruselas Revivín de nuevo Aquella final De la recopa Del Huitanta VCF Media Ara Matre De los grandes protagonistas Embaixador también Del Valencia Don Miguel Tendillo Que tal Como estamos Que tal Muy bien Pues confinados Pero bueno Cada semana Un poquito Mejor A ver si todo Funciona bien Y bueno Reviviendo Volviendo a ver Aquella final De la recopa Del 80 Aquí Con imágenes En directo Y bueno Pues ahora estamos En el minuto Diecinueve De partido 0-0 Saca Ricardo Arias Un balón en largo Pero bueno Cuéntanos Miguel Estamos en el minuto Diecinueve ¿Qué pensabas O qué pensabas En esos instantes De partido Ya sabemos lo que pasó Pero tus sensaciones Tus inquietudes En aquel instante Pues El llegar allí Nos costó Nos costó Sangre y sudor Pero una vez Estás allí Pues nunca piensas En qué En qué puedes perder Y vamos Nosotros estábamos Confiados En que teníamos Un gran equipo Y hemos hecho Unos resultados Muy buenos En la recopa Eliminado Grandes equipos Y entonces Nos disputábamos En la final En un momento De forma Muy bueno De todo el equipo Mira ahora va a haber Un córner Que va a sacar Enrique Saura Ahí está Saura El balón en largo La pelota arriba Ese remate Ahí No ha podido Rematar Ricardo Debería estar Bueno en la pilota El Anglesos Como decías Tendillo Para llegar a aquella final No fue fácil Porque bueno Por el camino Eliminasteis al Copenhague Al Barça Al Gasgo Rangers Y al Nantes Ojo que Hicisteis Una gran competición Europea Si si Ya te digo Que para llegar A una final Tienes que Eliminar Te tienes que dejar Por el camino A A Clubes Importantes Y nosotros Pues lo dejamos Tuvimos también Que Mario Estaba en un buen Momento Y Yo creo que El equipo En fin Había un buen equipo Porque fue el año Que ganamos la copa La recopa Este vez Y después Era Supercopa Yo creo que teníamos Teníamos un muy buen equipo Tanto Tanto Atrás En el medio Como Como adelante Era un equipo Muy compensado Le preguntábamos A Enrique Saura Miguel Cuál era Su primer recuerdo Si le preguntábamos Por esta final Cuál es el tuyo Bueno Mi primer recuerdo Fue que Que después De Del empate Venían los penaltis Y después De los penaltis Quedábamos Me parece Que eran No sé si era Carrete Saura Y yo Me parece Después de la tanda De los primeros cinco Y Y ellos decían Después vas tu chiquet Y yo Con 19 años Asumir la responsabilidad Sí, sí Me decía Después vas tu chiquet Me decía Sí, sí Pero vamos En fin La cosa Quinto penalti Con Pablo Pereira Y todo Se solucionó Y Bueno Una alegría inmensa Tienes cuenta Que yo Tenía 19 años Qué tanda Aquella de penaltis Miguel Después la reviviremos Aquí en directo En esta retransmisión Especial Que estamos haciendo Pero la tanda De penaltis Fue de infarto Fue de infarto Con el gran Héroe Pereira Sí Porque aparte El primer penalti Que tiramos nosotros Que ya lo verá la gente Es Mario Que lo tira Y Y Y lo para el portero Entonces Nos venimos todos abajo Pero bueno Después también En los penaltis Es una competición De suerte Pero vamos Yo creo que también Pereira tuvo mucho que ver ahí Carlos Fue decisivo Fue decisivo Carlos Pereira Porque paró Los dos Los dos Penaltis El primero A Brady Que era un especialista Y el último Y definitivo El que hacía 12 A Riz Como estamos recordando Ya digo En esta retransmisión Sí, sí Pero vamos La alegría Inmensa Inmensa Porque Además el ambiente Que había Era espectacular En el campo Veníamos ya De haber ganado La Copa del Rey Y el siguiente año Fue en la Recopa Y vamos Con mucha ilusión Y muchas ganas De poderla traer A Valencia ¿No? ¿Por qué esa tensión En el partido? ¿Cómo? Digo La tensión Que se veía En el partido Que provocaba Un encuentro Poco vistoso Yo creo que El encuentro Fue de mucho respeto Por ambas partes Porque Había mucha tensión Yo creo que Había mucha emoción Más que Un partido De Más de juego ¿No? Yo creo que también Porque el resultado Era 0-0 Entonces yo creo Que un gol A un sitio Hubiera Hubiera hecho Hubiera hecho Que el partido Hubiera estado Más dinámico Mira ahí tenemos A Pepe Carrete Qué carácter Es Robi Sí, sí Conseguirá Y Ricardo Arias Con Sencar ahí Am Riz Precisamente Am el davante Riz Pero era el carácter Que tenía Pepe Carrete Ricardo Arias Este equipo Carácter Personalidad Perdamón de todo Tendillo Sí, sí, sí Es un equipo Que tenía Mol de carácter Y después Que ni había Calidad En ese equipo O sea que Se traía normalmente El valor de Raeres Empecía a jugar Tampas les van Dejó Per par de Ricardo Omegua Y después En el Miss Tenient Mol bueno Nosotros Para A jugar Sí, sí Es que vos estén recordando Pereira En el porter En defensa Carrete Botubot Arias Tendillo El centro El campo De Rosicín Con tu dios En Solsona En Bonhoff En Subirach En Pablo Hidal Saura y El Matador Casi res Sí, señor O sea Es un equipo Que ya también Que tenía Mol ben consultar Y que Y que Lo principal Era que De Raeres Ya se hicía En el valor de jugar Y después Teníamos En el centro Que eran Jugadores Teníamos Un Traballador Que era Con Rainer Que era Optopulmó Y después Estaba Solsona De Subir Que técnicamente Era Molbo O sea Que Y La van Teniendo La rapidez De Mario De Mario Y de Pablo 26 matches De Tendillo De Arias Y ahí está La parada Espectacular Como a volat Ahí El porter Carlos Pereira La ocasión Més clara Que ha tingut El Arsenal Víctor Víctor Ni han Ni han Partiz Que Que no se nos Olviden Son pocas ocasiones Las que Té El Arsenal Pero al final Al ser un Partiz Tan Tan Car Pero Que Estaba En el 0-0 Es poquete Esa ocasión Se recuerda Esa habilidad ¿Verdad? Para Ante una situación De peligro Quizá un jugador De menor Envergadura Situarse Debajo De los palos Para poder Ayudar Y ser Una extensión Del guardameta Como en este caso Fue Pepe Carrete Hablábamos Miguel Al final De un encuentro Frente al Arsenal Que comentábamos Respecto A la situación Del duelo Poco vistoso Entre otras cosas Porque Un hombre En el cual Todo el mundo Confiaba Por lógica Por todo lo que Había demostrado Y por quien era Que era Mario Alberto Quempes Al cual Los ingleses Taponaron Y muy bien Durante el duelo Sí El partido ese De la parte De arriba Nosotros Siempre con Mario Teníamos ahí Una salida Pero ese partido Yo creo que Fue muy bien cubierto Por la parte de atrás No es que Mario No No estuviera bien Sino Que yo creo que La defensa del Arsenal Era un equipo Que lo supo Contener muy bien Es que aquel Arsenal En una final Normalmente Es que arriben Algo tenen Los dos equipos Que arriben Algo tenen Y aquel Valencia A revivir en aquella final En Mario En Mario Y fija Dice partid El primer penalti Nosotros comenzó a perder Pero después Bueno No fue una manera De pasar la tanda Marcaba en nosotros Marcaba en ellos Marcaba en nosotros Marcaba en ellos Y después Va a parar uno Va a parar Carlos Tenir A penalti Y ya El último Dependiente Ricardo Y nada Tenían las órdenes Que va a aplicar Y vamos La alegría Va a ser inmensa El invasión de Camp El invasión de Camp Y después Perilas Atamuscles Y después Lo pichón Va a ser después Al arribar Que se va a dar Que va a haber Moldefolló Entre Los ingleses Contra los valencianos Sí, sí Siempre Siempre lo han recordado El mal perder De los ingleses Pero afortunadamente Cuando llegasteis A Valencia Pudisteis celebrarlo Y de qué forma Estaba toda la ciudad En la calle En Valencia Un espectáculo O sea Yo creo que si Ya cuando ganamos La Copa del Rey Fue un espectáculo Cuando la Recopa El siguiente año Fue igual Es algo Ver toda Valencia Unida Vamos Fue algo Es Es vivirlo Son sensaciones Que la vida se olvida Una pregunta Que tengo yo Al respecto De por ejemplo Estamos viendo El encuentro Cómo se está desarrollando El juego Un fútbol Muy táctico En ese sentido Desde el banquillo Alfredo Cómo era con vosotros Durante el transcurso Del duelo Me refiero Era un técnico De los que acostumbraba A dar muchas instrucciones Era más pausado Y tan solo transmitía mensajes Antes y después No, no, no Él solía hacernos la charla Antes del partido Y después Durante Durante el encuentro Él era poco hablador Él era poco hablador Lo que sí En la primera parte Va a 0-0 Era mantener El 0 en la portería Porque sabíamos Que tarde o temprano Un nuestro Iba a llegar Pero que en ese aspecto Alfredo No era de los que Chía mucho Porque normalmente Estaba siempre sentado En el banquillo Pues Miguel Tendillo Que ha sido un placer Recordar Tornar a reviure Como estamos Tornando a A hacer En esta retransmisión Especial D'UVCF Media Aquel título De la recopa Del 80 Que ahora Se cumplir 40 años En un de los protagonistas Como va a ser Miguel Tendillo Vamos a continuar En el partido Encara queda Lo mejor Lo más apasionante Y vamos a continuar Buscando Más compañeros Teos Miguel De lo que va a ser Aquella gran final Muchas gracias De res Y amún Venga Amún siempre Sí señor Estén en el minuto 32 Víctor Baré Arribando al minuto 32 De esa primera parte En Heysel En la recopa Del 80 Y esa jugada Que ha sido La mezclar Que ha tenido El Arsenal En esa conversa Que está mantenida Miguel Tendillo Que ha traído Pepe Carrete Desde la mateixa raya Ahí De acá Víctor Es el primer gran apuro De nuestro equipo En este encuentro Y Providencial Pepe Carrete Comentaba esa jugada Centro desde El costado diestro Según atacaba El equipo inglés El remate Y ahí Providencial El lateral diestro Del Valencia Al cual Felicitaba Como no podía ser Otra forma Pereira Que veía Como ese balón Se iba a introducir En la meta Valencianista Pero estuvo listo En el momento Indicado El lateral Asturiano Para enviar Ese balón A saque de esquina Y así alejar El peligro De la meta Valencianista Bueno pues Ahí está Carlos Pereira Leroy Que se convertiría En Leroy Y después En la tanda De penaltes En aquella También Pues La seua barba Evidentemente Como También Recordar Una entrevista Pues estos días En Carlos Pereira Que va a ser El jugador Pioner En portar Barba El porter Gallec Del Valencia Una de las Images También De aquella final Porque con Diem Y estén recordando Va a acabar Ixinta Muscles Del estai De Geisel De Bruselas Ahí está Atacant El Arsenal Defensante Valencia Que ve ahí Con sa anticipat Y ojo La entrada durísima Entrada dura Una entrada durísima Ahí a Seguut Pues De Sunderland Se va a llevar la amarilla Como mínimo Y ahí está El colegiado Christophe Mostrándole El checo La cartulina amarilla Llegó tardísimo Y una patada Peligrosa Se duele El futbolista De Valencia Ahí entran Las asistencias Rápidamente Porque no era Para menos Después De esa infracción Cometida Por el jugador Repetida Mira la jugada Repetida La entrada Durísima A la altura De la rodilla De Sunderland Sí, sí, sí Y ahí están Pues Las asistencias Médicas De aquí Valencia Y la falta Con ese juego Directo Que también Era otra De las opciones El saque De falta De Ricardo Arias Buscando la opción De que Mario Alberto Kempes Bajase ese esférico Y ahí la llegada Desde los costados Que permitía Un nuevo lanzamiento Pero muy atento Pero muy atento El guardameta Del Arsenal Para hacerse Con ese esférico Veíamos esa primera Aproximación De Kempes La oportunidad También del Arsenal Y ahora de nuevo Insistiendo En Valencia Pero en unas acciones Que no acababan De ser del todo Claras Ni convincentes Como para poner En serios apuros A los guardametas Pues ahí está El marcador Y se Arsenal 0 Valencia 0 Minuto 35 De esta primera Part La pilota Que la va a ficar En movimiento El Valencia Yadik Revivind Este Título De la Recopa Del Huitanta Así En Vcf Media Víctor Y el Valencia Que trataba De asentarse En el terreno De juego El Valencia Que quería conquistar Un título Europeo Pero sabía Que delante Tenía Un rival Muy peligroso Como era El Arsenal El conjunto De Londres De momento El Valencia Eso sí En cuanto a intensidad Se refiere Había igualado En este aspecto Al conjunto Gunner Ahí el enfado Vemos de Pepe Carrete Por una mala decisión De Christophe Del colegiado Que otorgaba saque de banda Al equipo Que vestía de amarillo Y azul En esta ocasión Y que iba a probar Fortuna Con un saque de banda Directamente Colgándola Al interior del área Pues ahí está Isa Ayugada Que sense problemes Directamente Desde la banda Atreta ahí El defensor del Arsenal Y sense problemes Ahí a DTS El porter De aquella Valencia Del nostre Valencia Carlos Pereira Mes protagonistes En esta final Que estén tornando En esta revivirre Así en directo En VCF Media El que En esto Bueno El presidente De aquella Valencia Va a ser Ramos Costa El seu fill Va a estar También A Geisel Alfredo Ramos Y el Terim También En esta retransmisión Especial Revivinta De aquella partida Alfredo Ramos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Muy buenas tardes Pues Mira Estamos aquí en directo En VCF Media Reviviendo aquel partido Llevamos 37 minutos Mira Ahora va a sacar Un córner El Valencia Y bueno Nos viene mucho Un servidor Era pequeñito Pero Bueno Cuéntanos Porque tú estuviste allí Con Allí con tu padre ¿No? En 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 Bruselas Éramos pequeñitos Pero sí Sí Ahí estuvimos Haciendo fuerza Pues sí Recuerdo que fue un partido Bastante denso Muy trabado Muy de medio campo Pocas ocasiones Fue Fue un partido duro De tragar Un partido Muy aburrido Sí Sí Lo estábamos comentando Antes con Tendillo Y también con Enrique Saura El capitán De aquel Valencia Que para ser una final Y dos grandes equipos Como era el Arsenal Valencia No fue ni Ni vistosa Ni brillante Sí Exactamente Hubo muy pocas oportunidades De gol Recuerdo una Una del Arsenal Que sacó Carrete de cabeza Y creo que al final Al final La prórroga Hubo una de Bonov Pero no 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 Fue un partido Muy lento Muy trabado Muy poco juego Parándose cada Instante Fue un partido Muy aburrido Sí Qué tensión Se mascaba ahí En la grada Teniendo en cuenta La relevancia De una final De un campeonato Europeo Sí Además Ten en cuenta Que los equipos Ingleses Siempre Causaban problemas A los equipos Españoles Ya no solamente Con el Valencia Sino con otros equipos ¿No? Entonces era Era el temor De que en una jugada El balón De que en una jugada De estas Se pudieran hacer un gol Es verdad Que el Asana Era un gran equipo Pero no contaba Con el factor Mario Kempes Al que el Valencia En un momento determinado Pues como ya sucedió Meses atrás En la conquista De la copa Del 79 Podría haber echado mano De él Lo que pasa Es que los ingleses Tenían muy claro A quién tenían Que cubrir Sí Y eso Se ha ido De muchas entrevistas Que le han hecho A Mario Lo sacrificaron Lo pusieron a jugar De delantero Centro Tres defensas Del Arsenal Se quedaron con él Intentando aprovechar Pues que Bonov Que Pablo Que Subiracho Que Solsona En una ocasión Pudieran hacer un gol Pero es que no No se dio No se dio No hubo oportunidad De hacerlo ¿Y cómo viviste La tanda de penaltis? Porque al final Tensión 90 minutos Tensión durante la prórroga Pero ni que decir Tiene el decidir Un título Pues desde los 11 metros Pues sí Con muchos nervios Porque bueno Teníamos confianza Con nuestros jugadores De que había Buenos tiradores Luego Kempes Lo falló Pero bueno Los demás Los demás metieron todo Y sobre todo Ya cuando Cuando quedó la tanda El fallo Nadie Nadie quería Tirar el penalti Y al final Se decidió Arias Pues con muchos nervios Con muchos nervios Y bueno El jubilo De cuando lo paró Pereira el último Fue lo más Lo más bonito de todo Pues estamos arriba Contamos tú Honestad ¿Quién edad tenías? Honestad Ubicarte en Heysel Yo estaba en Heysel Pues estaba Bastante centrado Yo tenía ocho años Yo tenía ocho añitos Estábamos bastante centrados La portería de los penaltis La portería de los penaltis Quedaba a nuestra izquierda Y bueno Recuerdo Pues eso Luego al final del partido Lo pasamos muy mal Porque los ingleses Empezaron a cargar Contra la afición del Valencia Golpes Navajazos Hubo de todo Yo recuerdo Que en el avión de vuelta Venía más Más de un herido Por 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 la Por la acción de los ingleses Ten en cuenta que El famoso partido De la final De la Copa Europa De la Juventus Contra el Liverpool Fue posterior Esto fue antes Y con lo cual No había tantas medidas Policiales Como Como Ya se dieron luego ¿No? Y bueno Los ingleses Como siempre Cuando salían de De su país Campando a la suya Y haciendo pues Pues todas las barbaridades Que les parecían Debería mal perder Debería muy mal perder En aquella final Sí pero No sé si hubiera sido Peor que hubieran ganado Porque igual Hubieran sido Hubieran sido peores Lo importante Es que nos llevamos El título Y aquel Valencia Que presidía tu padre Fíjate Que años Con la Copa del Rey La Recopa La Supercopa de Europa Sí Sí Se pudieron O sea Se pudieron conseguir Ahí consecutivamente Los tres títulos Y Hacía tiempo Que no se conseguía nada Desde el año 71 Que se dio la liga Del De Alfredo Di Stefano Casualmente Con el mismo entrenador No se había ganado Nada Había mucha sede De De títulos El equipo Estaba Conformado Para ello Y luego Pues eso Nos faltó La liga Que luego La del 80 81 Estuvo cerquita Pero en cuatro Partidos Tontos Pues Desgraciadamente Se perdió Yo Alfredo Dos muy rápidas Para acabar Justo antes Del tiempo De descanso En primer lugar ¿Tienes algún Recuerdo De Forma Pues ya sea La entrada O algo Del partido De aquella final? Tengo La reproducción De la copa Que repartieron A la Expedición Del equipo Ganador Y eso es lo que Tengo Y luego Pues fotografías Tengo bastantes El que más recuerdo Más Más Es la copa Es la reproducción De la copa Y la última Roby Que nos cuenta Alfredo Quienes son sus Padrinos de bautizo Pues Alfredo Di Estefano Di ahí mi nombre Y luego Pues Por la mujer De don Vicente Peris Casi res Paraoles Machores Casi res Paraoles Machores Alfredo Ramos El fill Del presidente De aquí Valencia Históric Ramos Costa Que ha seguito Un placer Que estén bien En el tranfinal De la primera part Minut Cuarenta tres Alfredo Y anemos a tornar A reviure Lo más emocionante Está el final Ya lo saben Pero bueno La verdad es que Estén disfrutando Y mucho Muchas gracias Igualmente Gracias a vosotros Bueno pues Así continúa Venú VCF Media Tranfinal Ya de la primera parte Empata cero Al marcador Ahí está Jugante el Valencia El matador Mario Alberto Kempes Víctor Varea Ya de que en una Primera parte Pues ya de que La gran ocasión Que ha tenido usted Kempes Y después la que va a Tiene también El Arsenal Una poqueta cosa más Sí poco a destacar En cuanto a actividad En las áreas Se refiere Mucho balón En largo Buen posicionamiento Tanto de la zaga Valencianista Como la del equipo Inglés Y a partir de ahí Dificultad de poder Elaborar juego Se optaba por un estilo Mucho más directo La mayoría del Valencia Están Arsenal 0 Valencia 0 Va a comenzar Valencia De 45 minutos Anem a anar Buscant Els protagonistes D'aquella Final D'aquell títol Ahora fa 40 años Que va a conseguir El Valencian Heisel En Bruselas Cuando estén vechente ahí Estos primer segons De la segunda part Como atacaba El Arsenal Defensante El Valencia Traguentixa Pilota desde darrere L'equip Que entrenaba Alfredo Di Stefano Való ahí Para que se la emportara Ahí Era Pablo Pablo Enllar Para el matador Para Mario Alberto Kempes Estaba lluitando La Kempes En compañía Ahí de Oleri Y la pilota A las manos De Jennings Con el porter Del Arsenal Presionaba El matador Kempes Víctor La primera intentona De esta segunda mitad Con los mismos 22 protagonistas Sobre el terreno de juego Ninguna sustitución Ni Arsenal Ni Valencia Han movido ficha Continúa Di Stefano Confiando en los suyos En los 11 Que eligió Desde el inicio Y ahí veíamos Ese primer ataque Del conjunto valencianista Detenido por una situación Que hoy en día Sería antirreglamentaria Como es una cesión Al guardameta Que por aquel entonces Sí que podía coger El esférico Con las manos Y de esa forma Se alejaba el peligro De la meta del Arsenal Minuto y medio De esta segunda parte Acaba de comenzar Que está en tornanta Revibre así En Vcf Media La recopa Del Huitanta En Heisel En Bruselas Cuanta hora se entraba Una pilota Desde la banda dreta Era el equipo Anglés Pero el balón Se va Directamente Fora Era concretamente Rix Que el que se entraba Y la pilota Que va a ser Peral Valencia Més protagonistas De aquel Valencia Campeón de la recopa Del Huitanta Un gadita El defensor De aquel Valencia Don Manuel Botubot Manolo Botubot ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Aquí hay Buenas tardes Bueno Pues aquí estamos Minuto 2 De la segunda parte 47 de partido 0-0 Ya sabemos lo que pasó Pero bueno Cuéntanos ¿Cómo iniciasteis Y esa segunda parte Que estamos volviendo A ver aquí En Vcf Media? Bueno En primer lugar Deciros que Para mí es un Es una gran sorpresa El hecho de estar aquí Retramitiendo un partido Después de 40 años Que parece Parece rápido decirlo Pero Pero son 40 años ¿Eh? Todo Casi una vida Y la verdad es que Bueno Muy ilusionado Y muy contento De poder estar En este momento Con todos vosotros Porque ya eso Se llama Tener un poquito Suerte Tal y como está La vida hoy día Es verdad Es verdad Manolo Es verdad Pero bueno Aquí estamos reviviendo Aquel partido Hemos estado hablando Con Enrique Saura Con Miguel Tendillo Con el hijo De Ramos Costa Y bueno Y ahora con Manolo Botubot ¿Cómo viviste El partido? Ya sabemos El final que tuvo Pero bueno El partido Ya le decimos No fue nada vistoso Hemos visto la primera parte Bueno pues Para lo que fuera una final No fue ni brillante Ni vistosa Vosotros en el terreno de juego ¿Cómo lo vivisteis? Manolo Hombre Me imagino yo Que con muchísima ilusión Con muchísimas ganas De conseguir un triunfo Tan importante Como era ese La verdad es que Llegamos a esa final Merecidamente Porque lo hicimos muy bien Durante Los partidos Que nos tocaron Jugar Y la verdad Que no tiene nada Que ver El partido final Con lo que hicimos En toda la liguilla Esa de De la recopa La final fue Tremendamente aburrida No aburrida Para nosotros Pero sí Para el espectador A lo mejor Y la verdad Es que hubo un euro Un euro Muy importante Que fue Pereira Que fue el portero Nuestro Que gracias a él La verdad Es que Y gracias también A Mario Porque fallando Mario Su primer penalti Eso nos hizo Que nos pusiéramos Mucho más las pilas Y que el factor suerte Estuviera a nuestro lado Estamos viendo Un partido Lo que estáis comentando Pues al final Muy trabado Un partido Donde pues La tensión De un título En juego Yo creo que estaba Presente Pero al final También Ese pasito Que dio el Valencia Manuel Para saber que Después del gran éxito Que había supuesto Conseguir la copa En el Vicente Calderón Ante el Real Madrid El hecho de poder Trasladar Ahora Ese Pues Nombre de campeón Ya no solo A nivel nacional Sino también A nivel europeo Era un paso muy importante Para vosotros Hombre Era importantísimo Nosotros en la liga No andábamos bien Nunca hemos andado bien La verdad En mis ocho temporadas En Valencia Nunca hemos estado Creo yo Donde deberíamos De haber estado Por mérito De ciudad Y de equipo Pero en fin El fútbol Tiene Esas controversias Y sí que es verdad Que nosotros Todo lo que es La eliminatoria De la Recopa Yo creo que Fue muy merecida Por parte nuestra Ganamos a equipos Muy importantes Y creo que por mérito Estuvimos ahí En esta gran final Quizá ese partido Ahí estamos viendo Barcelona Esa eliminatoria Ante otro equipo Español Fue De lo más disputado Y además Con una fecha Como la del 19 de marzo En el partido de vuelta En el estadio de Mestalla Día grande De nuestra ciudad Donde es verdad Que se traía un resultado positivo Pero por momentos El equipo estaba eliminado Y al final Acabó doblegando El conjunto Blaugrana Al Barcelona Efectivamente Aquello fue Un partido histórico Porque la afición Se entregó Y el equipo Se entregó Y remontamos Un resultado Muy adverso Cuando veníamos De Barcelona Los catarneses Creían Ya Vencedores De la copa Y la verdad Es que en Valencia Se encontró No a 11 jugadores De campo Sino No sé Si fueron 30 o 40 mil Espectadores Pero Que todos Con la fuerza Mira Manolo En estos instantes Manolo En estos instantes Van a sacar una falta Minuto 6 De la segunda parte Dorsal 3 Manolo Botubot Sacando una falta Ahí en el Círculo central No sé si te acuerdas De aquella jugada Que estamos reviviendo Ahora en estos En estos momentos Precisamente contigo Sacando esa falta Ahí en el círculo central Un balón en largo Que acabaría Pues por línea Por línea de fondo Hombre Es difícil Que mantengamos Las imágenes Retenidas Después de tanto tiempo Pero Lo que sí es verdad Es que ese partido No se olvida No se olvida Porque fue muy importante Para el Valencia Club de Fútbol Y a nivel personal mío Fue muy importante Yo tengo una anécdota En ese partido Con Alfredo Di Stéfano Estaba muy nervioso Y en el preámbulo Del partido Un día antes Se enfadó En el entrenamiento Y se terminó El entrenamiento Y yo No sé por qué Creo que yo Fui artífice De ese enfado Que él tenía Y yo No durmí en toda la noche Pensando que iba a tener Repercusiones negativas Para poder jugar Al otro día Y no fue así ¿Se puede confesar ¿Se puede confesar Lo que hiciste, Manuel? En el once inicial Estaba yo Pero lo pasé muy mal Esta noche ¿Se puede confesar Lo que hiciste? No, no Era simplemente Un estado de nervio En el terreno De juego De entrenamiento Alfredo Da una orden Y yo entiendo Otra Y eso Cosas de fútbol Que suele pasar Y nada No pasó nada más Simplemente que yo Me metí en mi interior Pensando que iba a tener Repercusiones negativas De cara al partido Del otro día Y no fue así Cosas de chicos De chiquillos En aquel entonces Teníamos 26, 27 años O 25 años En estos instantes Estamos viendo Imágenes del banquillo Valencianista Con Alfredo y Estefano El que era Gran entrenador De aquel Valencia Que estamos Volviendo a revivir En esta final De la recopa Del 80 Cuando ahora Atacaba el Valencia Por banda derecha Ese balón Ahí de Pablo Lo mete dentro Dentro del área Estaba el matador Mario Alberto Kempes Pero hay falta en ataque Dice Cristóbal El checo Que ha habido falta En ataque Del matador Sobre John Y Manolo Botubot Muchos recuerdos ¿No? ¿Con qué imágenes Te quedas De 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 aquel título? Hombre yo me quedo Con La imagen De De Pereira Cuando Cuando para El último partido El último penalti Lo para Y yo que sé Es como si no hubiera Hecho nada El tío se queda Tan campante Ahí Y no levanta Ni los brazos Ni nada Y nosotros Estábamos locos De contentos Y ya luego Nos lo comimos Abrazos Bueno Lo hemos Escuchado Aquí en Vcf Media A Pereira Lo hemos tenido También en En directo Y él nos decía Que él no era héroe Que él Que el héroe Era el equipo Él Se 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 quitaba mérito También 40 años después Sigue siendo igual No hombre Vamos a ver Ese partido No solamente Lo ganó Los 11 Que estaban ahí O los 14 Que salieron En el terreno de juego Si lo Ganaron Muchas almas Y hoy Estamos aquí Recordando Ese partido Tan importante Gracias A las almas Que hoy Desgraciadamente No pueden estar Con nosotros Así que Desde aquí Estén Donde estén Ellos son Parte muy importante Del valencianismo Y gracias a ello Hoy podemos estar Aquí hablando De este partido ¿Cómo fue la celebración Luego en Valencia? Tremenda 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 Si tremenda Fue la de La Copa del Rey Mucho más tremenda Creo que fue esta ¿No? Y con todas Las consecuencias Negativas Porque en aquel entonces Nosotros no No oíamos nada De lo que pasaba En el exterior Pero hoy día Te enteras El sufrimiento Que pasaron Muchos valencianos Allá Y lo mal Que lo pasaron Contra los Ingleses Entonces Pues Eso te demuestra El saber Estar De esta afición Lo sacrificada Que ha sido Siempre Y Gracias a ello Pues Yo particularmente Les debo mucho ¿Y la tanda De penaltis? Porque Ese momento Si tú hablabas De nervios El día de antes No me quiero ni imaginar En el momento En el que Toca lanzar Desde los 11 metros Y decidir Desde esa posición Un título Como una recopa Y además Los penaltis No lo podían repetir Ningún jugador Había una serie De jugadores Que tenían Que tirarlo La primera fase Y había una segunda Que ya estaba Predestinada Pero la tercera No Nadie se puede imaginar Que podíamos llegar A la tercera Afortunadamente No llegamos Porque Ya no sé Donde hubiésemos Llegado Llegado El balón Porque la verdad Es que Los nervios Eran tremendos Hoy he estado Viendo Los penaltis Que se tiraron Y Algunos de ellos Nos fallaron Un de milagro La verdad Es que Ángel Ángel Castellano Pegó en el larguero Rainer Bonhoff En uno de los penaltis Le dio con el tobillo Y entró Muy pegado A la cepa del palo Es decir Que fuimos campeones Por méritos propios La suerte es importante ¿No? Pero yo creo Que merecidamente El Valencia Fue campeón Sí señor La primera Y única recopa Que consiguió El Valencia En su historia Que estamos volviendo A revivir Aquí en VCF Media En esta retransmisión especial 12 minutos de juego Llegamos De esa segunda parte Estamos viendo Una imagen repetida De una ocasión Del Arsenal Que se va por arriba Del arguero Del portero Del Valencia Y está la imagen Otra de las imágenes Icónicas Del portero Del Valencia De Carlos Santiago Pereira Ese gallego Con barba Que bueno Esa imagen Saliendo a hombros De Heysel También la recordaremos Siempre los valencianistas Otubot Sí, sí La verdad Que fueron momentos Inolvidables Momentos Donde nos unimos Todos Donde éramos Todos una piña De más que De jugadores De amigos Éramos compañeros Estábamos ahí A las duras Y a las maduras Estábamos para apoyarnos Para sacrificarnos Para llevarle A los valencianos El título Que realmente Ellos se merecían Bueno pues Manolo Botubot Que ha sido un placer Vamos a seguir Retransmitiendo Esta Esta final Que ya sabemos Lo que pasó Pero bueno La verdad es que Es emocionante Volverlo a vivir Con sus protagonistas En directo En esta retransmisión De WCF Media Muchas gracias Y bueno A seguir amigo Ha sido un placer Y espero Estar nuevamente Con vosotros Dentro de 40 años Eso será muy buena señal Gracias Manolo Botubot Continúen 14 minutos de choque De esta segunda parte Este en vez Gente Alfredo y Estefano El entrenador del Valencia Donante Instrucciones A los seus jugadores Arribando al primer Cuarto Ahora de esta segunda parte Que continúa Pues mateis parámetros Que la primera Evidentemente Ya sabemos El final Pero bueno Y Toche es protagonista En incidente Eso Que aquella final Ni va a ser vistosa Ni va a ser Pues brillante Evidentemente Para el espectador Víctor Y continúa por la misma línea El arranque De este segundo periodo Después de Esos nervios lógicos Que por ejemplo Ahora nos contaba Botubot Que existían En algunos jugadores En la previa del encuentro Yo creo que Se trasladó Pues a intensidad competitiva Pero también Al no querer fallar Y eso da pues Con un partido En el que La vistosidad No es desde luego Pues algo que ya me La atención Y no es que sea Uno de los calificativos De este encuentro Pero lo importante Es que el Valencia Continúa compitiendo Y que por supuesto No encajaba Ante un rival muy peligroso Como era el Arsenal Que al igual que nuestro equipo Pues no contaba Con ocasiones claras De momento En este arranque De este segundo periodo Es que van a acompañar Al Valencia Era el Lanzamén Desde Lluna Y del Arsenal De Llor Del Arsenal Que se han anat Fuera De la portería Del Valencia Este envechente La imagen repetida Y el Lanzamén Que se han anat Fuera Buscaba al Paldred De la portería De Carlos Pereira El porter Del Valencia Fíjate que son todo Acciones desde lejos Probando fortuna De larga distancia Sin ocasiones claras Ni manifiestas Por parte De ninguno De los equipos Y en este caso Era el Arsenal Que trataba de sorprender Al guardameta Del Valencia Finalmente Un balón Que no encontró Portería En favor De los intereses Valencianistas Bueno pues Ese minuto de choque Desta segunda parte Revivinta Sino Vcf Media Aquella final De la recopa Del 80 En molts De los protagonistas Han desfilat Enrique Saura Tendillo El fill de Ramos Costa Manolo Botubot Y Atre desgrans Atre desgrans De la historia Del Valencia Que también va a ser Campeón En aquel partit Titularísimo Don Javier Subirach ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Muy buena desprada A todos Cuál record Javi Un servidor Era Nano Cuando Va a vivir Esta final En blanca Y negra En cara Y ahora Están tornando A reviúrla así En Vcf Media La verdad Es que es Es emocionante Sí Efectivamente Tú eras Nano Y yo tenía Mons años menos Tenía No sé si 20 o 22 Por ahí O sea que Sí, sí Muy emocionante Porque Era un título Que fea temps Que no guiaba En Europa Aconseguir La victoria En el terreno Podía aparecer El final El tramo El tramo de más nervios Prorroga y tanda de penaltis Al final del partido Fuiste sustituido Por Ángel Castellanos Supongo que Desde fuera Se pasaría mucho peor Sí Lo pasé mal En la tanda de penaltis Porque Creo que fui cambiado En el 115 O sea faltaban Solo 4 o 5 minutos Para acabar Para cambiar la prueba Y se abrió Ángel Que bueno Que después tuvo La serenidad De marcar También en la tanda De penaltis Y ser un hombre También importante Como todos los que Los tiraron Y los marcaron Y como Pereira Que lo detuvo Pues bueno Se vivió Como con todos Todos los aficionados Con muchos nervios Bueno La verdad que La prórroga Esto acabó Rápidamente Pero bueno En los penaltis Sí que La situación Fue diferente Porque No empezamos bien Porque Nuestro mejor jugador Falló El penalti O lo paró el portero Y Después bueno También uno de sus mejores jugadores También lo falló Al final Los penaltis siempre es Una lotería Pero al final Bueno Tuvimos Los que tiraron Los penaltis El acierto de meterlo Y después Pereira Pues el acierto De parar Pero lógicamente Pues con intranquilidad Pues los vaivenes Que tienen los penaltis El primero falla Después bueno Cuando ya lo fallan ellos Bueno ya estamos otra vez Ahí En la lucha Y al final Pues lo conseguimos Yo creo que Que no lo habíamos merecido Sobre todo Por las eliminatorias anteriores La del Lago Rangers La del Nantes Y la del Barcelona Creo que Que esas eliminatorias El equipo mostró Un gran nivel Y bueno Y se pudo enfrentar En la final Contra el Arsenal Contra el Arsenal Tampoc que n'hi haguérem En muchas pero las que van a ver Los va a resolver Perfectamente Y lógicamente Va a ser un puntal De los grandes En ese partido Y Jai, por lo que tú decías Al final estamos comentando Mucho cómo evolucionó Este encuentro La forma Pero al final Lo importante Los títulos Cuando uno los tiene En la vitrina Pues puedes saborearlos Y recordar Cómo fue el partido El subcampeón No Las finales Se juegan para ganarlas Y eso es lo que hizo el Valencia Claro Efectivamente Lo hemos visto después Bueno Pues en finales Que vas Y no las ganas Bueno Al final dices Hemos hecho un buen campeonato Hemos llegado a la final Pero no hemos podido Conseguir De acuerdo Ahora mismo De las finales De Champions Al final queda Que has estado ahí Pero lógicamente Tu nombre El nombre del Valencia No sale En los recuadros De los que han ganado Porque los segundos Pues no salen En los recuadros Efectivamente Pues bueno Tuvimos Esa posibilidad De De ganar el partido En los penaltis Y ahí quedó Ahí quedó Y ahí quedó La dificultad Que es Ganar un título A nivel europeo Que cuesta Cuesta mucho Cuesta mucho llegar Y después una vez llegas Tienes que ganar la final Y al final Y perfectamente Pues nosotros Lo pudimos conseguir Y dar esa alegría A la afición Aquella va a ser Una gran final Eran dos grandes El Arsenal El Valencia Pero claro En los eliminatorios previos Yo vendí Javi El Copenhague El Barça El Glasgow Rangers Y el Nantes Ojo Sí, sí No, no Partido es el del El Glasgow Rangers Con un 1-1 aquí Que allí se ganó 1-3 El Nantes Igual Fue el 2-1 Y después 4-0 Aquí Y bueno Y contra el Barcelona Pues también Una eliminatoria Que los superamos También Claramente O sea Fueron eliminatorias Muy buenas Con goles Muy bonitos Recuerdo Algunos De Mario Preciosos Del día del Nantes Y la verdad Que muy bien Y también Creo que fue Pablo El que marcó Contra el Barcelona También Creo que Hicimos muy buena Muy buena clasificación Muy buenos partidos Ahí Y al final Pues lo culminamos Al ganar Al ganar ese partido Y después ver Lo que se vivió No solo allí Aunque allí Efectivamente Los abiertos de Valencia Algunos tuvieron Muchos problemas Por la actitud De los aficionados ingleses Pero El mal pedre El mal pedre Juan Tindra Pero después La vuelta Lo que vivimos Al menos Yo lo que recuerdo Ha sido Lo más grandioso Creo que ha sido La vuelta Del equipo Con los aficionados Esperando en los pueblos Desde los pueblos Desde más arriba De Puzol O sea Que bueno Se agotaron las tracas ¿No Javi? Fue fantástico Era una cosa Que no te lo podías No te lo podías creer ¿No? La cantidad de gente Que había Y lo que disfrutaba Sobre todo Ver las caras De las personas De los padres De las madres De los niños Que disfrutaban De ver pasar al equipo Y que lógicamente Pues le habíamos hecho felices Y eso es una de las cosas Más importantes Mira aquí en ocasión Ahora Menú 24 Casi 25 La que te gust Rainer Bonhoff Con Senanat Se ha quedado sol Davant Davante el porter Jennings Y ahí Le ha adivinado El porter A Rainer Bonhoff Se desesperaba Di Estefano En la banqueta Pericia ocasión De Rainer No sé si la recordes Javi Sí La va a voler colocar Y la pararía ¿No? El portero Se queda sol Sabía que da sol Rainer Davante el porter Se veía ese gesto De Di Estefano Diciendo Pícasela por arriba Pícasela por arriba Claro Di Estefano Que calidad Tenía de sobra Pues veía la jugada Mucho más clara Desde el banquillo Claro Rainer Que es un jugadorazo También era un jugadorazo Pues era un jugador Más de fuerza Más de corazón No tan técnico Y lógicamente Pues optó Por el tiro Y bueno De los dos equipos Tuvimos alguna Algún momento De alguna ocasión Para marcar Pero al final Pues no No supimos Ninguno de los dos Perforar la portería Que del contrario Javi Por lo que estabas comentando Al respecto de Pues lo que sentías Cuando volvíais a Valencia Y veíais Ya desde Los pueblos A pocos kilómetros De la ciudad Ver la celebración Decía yo antes Con Enrique Saura Que para Un hombre de la casa Ganar un título Ya se consiguió La copa en el 79 Pero un título europeo Con el Valencia Es algo muy especial Claro Es súper especial Porque es el club Donde tú Cuando eres niño Sueñas que puedes jugar Y que Y que puedas conseguir Un título europeo El año anterior Que era la La copa del rey El año de la recopa La recopa Y al año siguiente La supercopa Contra el Nottingham Forest Pues es algo Que es como Vivir en un sueño Y más en la etapa A lo mejor mía Que me pidió Como más Bueno En 22 años Pues claro Es algo que estás viviendo Y dices Me pellizco Y digo Esto es verdad O tal Aparte de ver A los jugadores Que tenía hasta al lado Que eran fantásticos Como Rainer Como Mario Como clientes Vamos Y jugadores valencianos Como Saura Como Arias Como Tendillo Que son jugadores sensacionales Y bueno Nosotros ahí estábamos Los que habíamos subido Un poco Del filial Pues Pablo Y Tendillo Como más jóvenes Y bueno De ahí Ahí estábamos Pues la verdad Que era un equipo Yo creo que Muy bueno Con gente Gente muy buena Y que veía Y decía Joder Acabo de llegar Y estoy jugando Con estos Madre mía Y encima ganando títulos O sea que Una cosa Una pasada Efectivamente Porque además Es eso Siendo de paterna Que tu ilusión Siempre es haber jugado En el Valencia Y poder conseguir títulos Y darle esas alegrías A los aficionados Pues lógicamente Es algo que Que no se olvida nunca Es que es inolvidable Como aquel título Que estén tornando A revivir así En VCF Media La primera y única Recopa en la historia Del Valencia Porque evidentemente Ya esta competición europea Pues ya ha desaparegut Pero ahí está En las vitrines Del Valencia Y 40 años después Pues la estén tornando A revivir así En VCF Media En los protagonistas Del partido En este minuto 28 Que estén De la segunda parte En ese empat A ser un marcador Entre el Arsenal Y el Valencia Javier Subirats El más emocionante Vindría después En la prórroga Tampoc van haber gols Pero la tanda de penals Mare meua La tanda de penals D'aquella mítica final Sí, sí Va a ser algo Ya que pues Muy emocionante El primer penal Que Mario no el marca Después No sé si va a ser El Brady O Rix Per part d'ell Eren dos de millors Creo que va a ser El Brady El que falla también Y bueno De poquet a poquet Anaren 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 tirant Es penals Nosotros Recorde que Que al final Va a ser El de Ricardo El que El que Quan fallaren Ells Quan fallar Rix De que Ricardo Va a ser El que El marcar I después Parar A Pereira I la veritat Que una alegria Enorme Estaven tots Estaven tots Allí Expectant Pues Lo que pasa Quan ja Para la pilota Pereira Tots allí Al camp A disfrutar A abraçar-se I a disfrutar En els aficionats Que havien anat allí En els que Crec que n'hi hauria Televisió En aquell moment Pues també Crec que se va a veure En les aviades Que es quedaran a València Però sí Molt de nerviosisme Un nerviosisme En els penals En compte que S'està jugant Molt Els dos equips I era molt important Per a la València Aconseguir Eixit Títol europeu Pues Mitja hora Portem D'esta Segona part 75 de partit Empat a 0 Al marcador Revivint Esta final 40 anys Després En els protagonistes D'aquell València Entre ells Un dels grans Don Javier Subirats Moltes gràcies I anem a continuar El servidor està Emocionat De tornar a reviure Aquella final Ja dic 40 anys Després Moltes gràcies A tots vosaltres Cuideu-se molt I nada Disfrutad De lo que varem Conseguir En aquells Fa 40 anys Un abrazo Gràcies Javier Subirats Así continuem Víctor Barea A mi hora D'esta Segona part La ocasió Que ha tenido Rainer Bonhoff Mare meva Ha sido la más clara Del partido Para el València Por velocidad Se marchaba El futbolista alemán De nuestro equipo Y qué lástima Porque probó A colársela Por debajo De las piernas Al guardameta Del Arsenal Que finalmente Tocó lo suficiente Para desviar La trayectoria De ese esférico Y que el balón No se introdujera En el fondo De las mallas En lo que Sin duda alguna Hubiera sido Pues un tanto Que podría haber Evitado Lo que al final Vino Que fue la prórroga Y los penaltis Una gran aproximación De nuestro equipo La única Diría yo De peligro Por el momento En esta segunda mitad La más clara Entrar Y entrar De Islaria Del Arsenal Ahí El árbitro Del partido Va a ficar Pau Porque se ha montado Ahí una meleza Ahora está protestant Está protestant Saura ahí Un posible penalti Pero el árbitro Ahí no dio res Víctor Nada Y ahí aparece El portero Que es el único Que puede coger El balón Con las manos Y se aprovecha De la posición Ventajosa De su compañero Para alejarle El peligro Ante las protestas De los jugadores Del Valencia Club de fútbol Por esa situación Que se acaba De dar Sobre el terreno De juego Minut 32 Este De esta segunda parte Cuantará Ataca El Arsenal Defensante Ahí el Valencia Era pensamiento Miguel Tendillo En esa jugada A Moleri Y ahí está Miguel Tendillo También Que hace un protagonista En esta retransmisión Especial Dúvez Efe media Ahora es el Arsenal Que busca el llansamiento Maremeo Aquí una parada La parada Espectacular Que ha fet Carlos Pereira El remata Y del jugador Del Arsenal Maremeo A coma Volata Y Carlos Pereira Esta jugada Claude Terminante Exisivo El remata Y dice El área de cap Y la chilitate Reflexes De Carlos Pereira Víctor Que rápido ahí Porque ese remate De cabeza Llevaba mucho peligro Balón picado Y muy ágil El guardameta Valencianista Héroe del encuentro No solo en la tanda De penaltis Sino también Con grandes intervenciones Durante el transcurso Del partido Como sobre todo Esta última Evitando el tanto Como estamos Como estamos Muy bien Gracias Bueno pues Acabamos de ver Esa jugada decisiva De tu amigo Pereira Salvando un gol Del Arsenal Ya digo En el minuto 32 De esta segunda parte Sí No tuvo mucho trabajo Pero lo que tuvo Lo solventó muy bien Fue un partido Ya sabes Que fue un partido Muy trabado Y las pocas ocasiones Que hubo Ellos tuvieron Alguna más que nosotros Pero Carlos Estaba espléndido Ese día Estuvo espectacular Lo hemos visto ahí Volar Ágil De reflejos Y después ya sabemos Lo que pasó En la tanda De penaltis Bueno Pablo Estamos en el minuto 34 horas De esta segunda parte Reviviendo otra vez El partido Aquí en VCF Media En ese momento ¿Cuáles son las sensaciones Ahí abajo En el terreno del juego? Cuéntanos Bueno las sensaciones Es que se veía Un partido Con un resultado Muy desiguo De hecho Se terminó Con 0 a 0 Y luego La prórroga Incluso Hubo menos ocasiones De gol incluso Yo pienso que Los dos equipos Nos conformábamos Casi con llegar A la tanda De penaltis Fue un partido Bastante miedoso Por los dos equipos Con los dos Las defensas Que se impusieron Más sobre las delanteras Y eso fue todo El transcurso del partido Bueno vosotros Estaréis viendo el partido Yo no lo veo Pero fue la sensación Es la sensación Que me dio Cuando estaba ahí Al final estamos hablando De esa realidad Que reflejáis todos Y fíjate Yo creo que ha dado un detalle Que ambos equipos Igual lo hubieran firmado El hecho de saltarse La prórroga Y acudir directamente A la tanda de penaltis Exacto Exacto Yo creo que Yo creo que casi Ninguno de los dos O los dos merecíamos Llevar una copa O ninguno Porque fue un partido Muy igualado Y estaba claro Que el que se Tuviera más acertado En la tanda de penaltis Pues bueno Tendría la suerte De llevarse En la copa Que al final Al final la poste Lo que queda Con el tiempo Y la historia Los análisis de la historia Es el resultado Es el resultado El ganar la copa Si hubiéramos Perdido por penaltis Pues ahora No nos acordaríamos Nadie Entonces Esa es la suerte Que tuvimos Que ese día Carlos estuvo muy acertado Además si veis Los penaltis Yo en mi vida He visto una tranquilidad Tan grande Como la de Carlos En el penalti Que para de Ries El segundo Se levanta Y como si no hubiera Fuera con él la cosa Cuando hoy día Hasta los partidos Amistosos Cualquier portero Hace una parada De penalti Y una tanda De estos Que no se juegan nada Y saltan Y dan botes Y sin embargo Imagínate que Fuimos todos Corriendo hacia él Y ni se mutaba Yo creo que no era consciente O es la sangre fría Que siempre Demostró tener Si, si, si No es que paró Los dos tenatis decisivos El primero A Brady Después de fallar Mario El primero Lo para a Brady Y después El definitivo El que hacía 12 A Ries Como tú comentabas A las dos figuras Del equipo rival Además Los dos Se lo tiró A su izquierda Y además Con mucha decisión Los paró muy bien Los paró muy bien Porque el de Mario El que paró El portero Del Arsenal El Mario Pues quizá no fuera tan bien Era más centrado Y lo paró bien Pero Los de Carlos Los de Pereira Creo que iban al palo Iban muy bien Y se lanzó muy bien Muy bien La envergadura que tenía Bueno Ya sabemos lo que era Carlos Fíjate que estamos Hablando De la tanda de penaltis Pablo Donde al final Oye Hay que pararlos Pero también hay que meterlos Y tú convertiste Una de las penas máximas Lanzadas por nuestro equipo La segunda en concreto Marco Solsona Y luego tú Y sobre todo Después del panorama Que se presentaba Al fallar Mario el primero Pues imagínate Nuevamente Una presión añadida ¿Verdad? El equipo Suele tirar el primer penalti Para dar confianza Imagínate lo que pasó Y luego bueno Yo era un A mí me gustaba tirar penaltis Estuvimos la semana anterior Y antes Esos 15 días Antes de jugar la final Practicando En paterna los penaltis Y todo eso Y yo era uno de los que Si jugaba Sabía que los iba a tirar Porque además Yo siempre los he tirado Cuando jugaba en el Bestalla Y incluso con el Valencia Si Mario no los tiraba Y yo estaba en el campo También estaba encargado Porque siempre me gustó Asumir esa responsabilidad Luego puedes fallarlo O no Pero yo era de los que Me gustaba tirarlos Cuando llegó la tanda de penaltis Estaba convencido Que lo metía Luego puedes fallar ¿No? ¿Quién pensaba que Mario El portero Se lo iba a detener? ¿Cambiaste a la hora de lanzar Respecto a lo que habías ensayado A lo largo de la semana? ¿O no? ¿O tenías muy claro Por dónde tirarlo? No Mira Y una de las cosas Que tengo claro Yo siempre tiraba por los dos palos Me gustaba cambiar Y tirar tanto a una derecha A una zona como a otra Lo que tienes que hacer es Tener la decisión De cuando vas a tirar el penalti Saber que lo vas a tirar por ahí Como cambias de idea Al final No te sale bien Yo en ese momento Sin dudas Tuve la decisión De tirarlo por ese palo Y bueno No le pegué fuerte Pero le pegué colocado Y bueno Y entró Estabas recordando Esa situación De practicar los penaltis Nos reconocía Peira Que él durante los entrenamientos Cuando ensayabais Este tipo de acciones Previas a la final Que no paraba ninguno Y luego fíjate Llega el momento de la verdad Y detiene dos La verdad La verdad que sí Sí Cuando uno está aspirado Y además Se lo paró a los dos Mejores jugadores de ellos Porque los demás penaltis Los tiraron muy bien ellos Los penaltis eran imparables Y bueno Y sobre todo La tranquilidad que nos dio Fue que Nada más fallar Mario El siguiente penalti Lo paró él Eso te da una tranquilidad Bárbara Porque ya no es decir Bueno A ver si en el último penalti Se la juega Y lo para Y seguimos Otra tanda y tal No Fue Al siguiente penalti De fallar Mario Paró él el otro Y entonces nos dio Mucha más tranquilidad Luego Bonhoz Y Solsona Y Castellanos Y Aria Bueno Aria nos asustó un poquito Porque tiró Y casi se la mete Por la barriga Al portero Pero bueno Apuró Apuró Richard ahí Y Castellanos también Que le pegó al palo arriba Que dijo Uy Dios mío Pero bueno Y un patinero Por tanto es que Entre el balón Treinta no minutos de shock De la segunda parte En Heysel En Bruselas Revivinta Aquella final histórica Que va a guañar El Valencia La recopa Del Huitanta Matre De los protagonistas En Pablo En la ardilla De Ibrospark Encara te recorden Allá En aquella eliminatoria Davantes Los Rangers Pablo Bueno Ahí fue donde yo No estaba jugando Y donde Me di a conocer un poquito Sobre todo en Europa Y lo de la ardilla Me lo puso El amigo Omar El gerente Porque Como anécdota Porque yo llevaba el pelo A lo afro Como se llevaba entonces Y desde arriba Desde la tribuna En lo alto Se ve que se me veía Solo la cabeza El pelo Y como mote Me quedó la ardilla Eso fue lo que Me quedó Ese mote Que bueno Es un apodo cariñoso Incluso cuando me lo dicen Estamos recordando Con algunos de vosotros Gente de aquí De Valencia Y otros que formabais Esta plantilla Que no erais de aquí Pero que al final También demostrabais Ese sentir Y ese luchar Por esta camiseta Pues por ejemplo A los nuestros Les impresionaba Como estaba Valencia Ya no solo la ciudad Sino también Los pueblos de alrededor En el momento De regresar Y celebrar ¿Con qué te quedas tú De esa celebración De la gente Toda volcada Y echada a la calle? Bueno la celebración Yo lo recuerdo Que cuando volvimos De Bruselas En vez de venir Directamente Al aeropuerto Manises Fuimos a Barcelona Y ahí cogimos El autobús Y todo el equipo Con los directivos Venimos desde Barcelona a Valencia En el autobús Y entramos Lo que fue por Puzol Por la antigua Carretera Nacional Bueno desde Puzol Hasta llegar A la Plaza de la Virgen No sé Dos o tres horas Creo que tardábamos De tanta gente Que había Bueno fue apoteósico Fue apoteósico La verdad que fue Una cosa Bueno como siempre Siempre que el Valencia Gana un título Ya pasó con la Copa del Rey Y luego con Bueno Y sobre todo Después de estar Tantos años Sin ganar nada Desde el año 70 Pues bueno Ahí la gente Se tuvo a la calle Y somos muy festeros Los valencianos Ya lo sabes ¿Tú lo de las tracas ¿Cómo lo llevas? ¿Lo de las tracas? Bueno pues Ya las viví mucho tiempo A mí lo que no me gusta Es la aglomeración de gente Tanta gente Y eso me agobia Pero bueno El olor a pólvora Y las tracas Y todo eso Ya sabemos lo que significa Para los valencianos Durante los años Que estuve viviendo allí Y que sigo viviendo Pues las fallas Siempre las celebro O sea Está clarísimo eso Que sonara tanta traca En Heysel Era sinónimo de alegría Y de triunfo También También Sí que hubo tracas Bueno En todos Los eventos Donde el Valencia Se juega algo Y eso La afición Siempre lleva a sus tracas Y eso Bueno Es un estandarte Que lleva Por bandera Muy bien La afición Vamos Es un símbolo De la afición Este más arribante Al minuto 42 De la segunda parte El tránsito final de partida Después Saniría Malaproga Ya sabemos El que va a pasar Pero está entornando A revivir así En VCF Media En esta retransmisión especial Recordando Aquella recopa Del Luguitanta En un de los protagonistas En Pablo Y bueno Que después va a tener Era hoy Precisamente Ahí al porter Del Valencia Caratrau En Llar Bueno Pablo Queden minutos Para que acabe el partido Ya saben que después Se hará la prórroga 0-0 Y es penal Pero la verdad Es que es emocional Recordaros Y en vosotros En los protagonistas De aquel partido Sí claro Además Cuando me llamaron Me llamasteis ayer Para hacer lo de la entrevista Que me recordaste Hace 40 años Date cuenta Lo que son 40 años Sé que quizá Muchos de vosotros Seríais niños Algunos No sé la edad que tienes tú Pero incluso Algunos no habían nacido Yo era chiquito Es que 40 años Son muchos años Y aún queda ese recuerdo bonito Porque bueno Te trasladas A aquellos tiempos también Y además Cuando se celebra Una cosa así Ya en el centenario Nos gustó mucho vernos La mayoría de los compañeros Que jugamos Aquella final Después de tantos años Sin vernos Fue maravilloso Y entonces claro Por eso Es muy bonito Esto que habéis llamado Para este evento Y para hablar Sobre todo esto Pues me ha gustado Porque en el fondo Nunca hablas de estas cosas Hasta que Gente como vosotros No lo recordáis Claro Pues Pablo Muchas gracias Y aquí vamos a seguir En la prueba Y después Esa emocionante Tanda de penalti Que ya sabemos lo que pasó Que ganó el Valencia Y tú también fuiste campeón De aquella recopa Muchas gracias Muy bueno Dale recuerdos Y un abrazo a Carlos Y habláis con él Perfecto Gracias Pues así continúen En este tranfinal Ya de partit El Valencia Apurante ahí Las últimas opciones De esta De este partit Que evidentemente Anema a la prueba Con ya se ven Víctor Ahí era el momento De contener De tratar de buscar Alguna opción Pero sobre todo No arriesgar atrás Balones colgados El Valencia Jugando prácticamente En campo contrario Pero el Arsenal Tenía claro Que igual Después de varias intentonas Y haberse encontrado Con Pereira Era momento De guardar la ropa Últimos instantes De partido Y el Valencia Que parecía Que era el que Sí que quería Un poquito más Intentar tener Esa última acción De peligro Para generar la ocasión Que hubiera dado el gol Finalmente no fue así Y nos íbamos a marchar A la prórroga Ahí lo intenta Que va a acabar Marcador Arsenal 0 Valencia 0 La prórroga La que se espera Que anemos a tornar A revivir así En VTF Media Después es penales Pero avance Evidentemente Encara tendrán la prórroga De esta final Arsenal Valencia Va a comenzar La primera par De la prórroga Tenime Evidentemente Este primer Cuarto Ahora de la prórroga Pero al que el Valencia Se está jugando El título De la recopa Del Huitanta Geisel De la Bruselas Comienza La primera par De la prórroga Venga Valencia A Pereich A per l'Arsenal En esta final Que está en tornante A revivir así En VTF Media 40 años Después De aquel título Que va a conseguir El Valencia Aquel 14 de mazo De 1980 El estadio El mítico Estadio De Geisel De Bruselas En el inicio Ya En el primer Segundo De esta Primera parte De la prórroga Que ya sabemos El final Que va a tindre También empata A cero Aniríamos a la tanda De penales Pero bueno Estén Vecen ya La primera jugada Ahí Protestante El matador Mario Alberto Con esa primera acción Ofensiva Protestaba Porque había señalado Una falta El colegiado De instancias Del asistente Que no había existido Y por lo tanto El argentino Se enfadaba Porque se alejaba Una opción De encontrar portería Algo que no había hecho El Valencia Tampoco el Arsenal Durante el tiempo Reglamentario Y ahora ambos conjuntos Iban a buscarlo También en esta prórroga Pero el resultado Ya lo sabemos Así que Habría que esperar Estos minutos Para llegar A la fatídica Tanda de penaltis A la temida tanda Que afortunadamente Cayó de lado Valencianista Primer minuto de choque De esta primera par De la prórroga Que estén tornando A revivir así En WCF Media Ya di que Moltes protagonistas Que han desfilat Que van a ser protagonistas En aquí Partit Y que tornen a cero Ahora En los comentarios Como Don Daniel Solsona ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estén? Hola Bona tarda Pues así Pero la verdad es que Has guanyat Que has aconseguit el título Que te'n vas cap a València En una copa Però És veritat Que El resultat Era L'única Incertesa Que hi havia El partit No va ser Gens bo Van Moltes pèrdues De pilota Vam fallar Molts passes A l'Arsenal Alguna ocasión Pues balón Para el fondo De las mallas Pero sobre todo No encajar En una prórroga Sí Sí Además Nosotros teníamos A Kempis Que jugaba arriba De todo Ahí en punta Y no No acabábamos De enlazar Con él De darle Balones Con ventaja Ni Su virage Ni yo Que éramos Los del medio campo Algo más Ofensivos No 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 lo No lo llegamos A encontrar Y para nosotros Encontrar a Mario En ataque Y que él pudiera Hacer sus jugadas Era Era Esencial Pero La verdad es que No 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 lo encontramos Prácticamente En todo el partido Porque también En aquella final Kempis va a estar Molt bé marcat Per aquell Que era un gran arsenal Aquell El rival que va a tindre València en la final Sí Sí Ell va aguantar Molt bé Amb els dos Centrals És veritat Que cada vegada Que intentàvem Donar-li la pilota Doncs estava Molt marcat No No va poder Fer El El que sap fer Que Que era Moltíssim I I la veritat És que Ocasions Per part nostra Jo Jo no recordo És veritat Hauria de veure Un altre cop El partit Però No recordo Ocasions Així Clares Sembla que Jo vaig Sutar Dos cops Però la pilota Va anar Jo que sé No sé si va anar Fora al camp O O I ells Tampoc Van tenir Van tenir Ocasions Per tant Jo crec que Hem vist una Daniel Hem vist una molt clara De Rainer Bonho Que se queda En la segona part Que se queda Davant del porter De De Jennings I l'adivina Jennings Jo crec que Ixa va ser La ocasió Més clara Que va tindre El València En el partit La de Rainer Sí que és una És cara Clar Fa temps Que no he vist el partit Però que és una pilota Que ell fa molts metros Corrent Sí que ell se'n va Va sol Encara El porter I l'adivina Jennings I el míster Estefano Li diia Cuelga-se-la Li diia Sí no Clar El míster Dia Estefano Clar Cuelga-se-la I metes-se-la Dentro No Però Però Em sembla que Aquesta jugada Rainer Anava per l'esquerra Sí Anava per l'esquerra Sí Sí Per l'esquerra Sí I Tampoc era la millor posició Perquè ell després Em sembla que remata Amb la dreta I tampoc era la millor posició Per Rainer Per poder rematar Amb bones condicions No Però bueno Potser sí Que seria L'única Així Però Ells tampoc Em van tenir cap Vull dir Que jo crec Que les defenses Tancarrete Àrees Com Tendillo Botubot I el treball Del mig del camp I també Les ajudes Que tenien De Saura I de Pablo Evidentment Estamos viendo Esa segunda Situación De partido Que es El hecho De llegar A la prórroga Pero lo realmente Importante Está por llegar Que es la tanda De penaltis ¿Cómo es ese momento En el que Veis que El primer lanzamiento Del Valencia Va a que empece Y lo falla? Bueno Antes de tirar Els penals Quan el míster Ha de dir Qui són Els que els tiren Allò Que estàs Tots reunits Et comences A mirar Un amb els altres I aviam Qui és el que tira Però No La veritat És que Jo vaig ser El segon Si me'n recordo Me'n recordo Perfectament El primer penalti Marcado por el Valencia És el teu Sí Mario tira Li adivina La intenció I després El De l'Arsen El Brady Brady Que era un jugador Extraordinari També Pereira Li va adivinar No I Em tocava a mi I jo Aquests segons Des del mig del camp Fins a Anar al punt de penal Agafar la pilota I A veure què fas Doncs pel cap Se't van passar Moltes coses La tiro Colocal La tiro A la dreta La tiro A l'esquerra Li tiro fort Cada vegada Que vas arribant A la porteria La porteria Se't fa més Petita I el porter Cada vegada Més gran Vull dir que I al final Vaig optar Per dir Vaig mirar En un lloc Dic Que ja Dic Que xuto fort Y ya está Y así basta Pues en el minut Vuit Estem D'esta primera part De la prórroga Anixe 0-0 Al marcador Al final Ja sabem Que es el que Passaria Traient la pilota Desderrere Pepe Carrete Per a Rainer Bonhoff Estem veient També La presència D'un dels nostres Protagonistes Daniel Solsona En aquell partit Que com diuen Després també va a ser Artífics D'aquell penalt Que va a marcar En quina imatge Solsona Te quedes D'aquell títol La recopa Bueno La imatge Jo em quedo Amb la imatge De quan vam tornar Cap a València La quantitat de gent Quan anàvem A l'autocar Que estaven Als carrers I ens van I ens Estaven saludant I per mi Tot això Era nou Perquè Jo venia De l'espanyol No havíem pogut Aconseguir Cap títol En aquella època I I el fet De poder Anar a guanyar Tres I un d'ells Aquest De la recopa Doncs Per mi Va ser Al màxim La gent Molt contenta I evidentment Nosaltres també Al final Estamos hablando De un València El vostro Que hizo historia Consiguiendo Un título Detrás de otro Y todo partiendo De aquella copa Del 79 Vaya competición Que hicisteis En esta recopa Aprovechando que Estabais aquí Gracias a ser Campeones De la copa Del rey En el Vicente Calderón Ante el Real Madrid Pero es que luego Además lo culminasteis Con esa supercopa Frente al Nottingham Forest Sí Però a casa I això que vam patir Vam patir Però al final Vam fer 4 gols N'hi vam fer 4 També Amb el Nantes Que veníem de perdre Dos o un allà I també Vam fer 4 Amb un altre equip Que no recordo Quin és No sé si va ser La primera eliminatòria Contra No sé si era Un equip danès Sí El Copenhague Copenhague Ah vale Veus El Copenhague Vull dir Que a casa Ens mostravem Com un equip fort Només vam empatar Un partit M'assembla Que va ser Contra El Rangers Sí Vam fer bones eliminatòries La veritat És que Vam fer Molt bons partits I al final Doncs T'emportes el títol I després Vam jugar Contra un altre equip Inglés Que en aquella època Era dels equips Prestigiosos Com era el Nottingham Forest I Tot el campeon D'Europa Sí Allà vam perdre Dos a un Patint I també vam patir A la tornada No Que M'assembla que va marcar Morena Sí Efectivamente Sí 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 Va marcar Morena I amb el 1 a 0 Amb el gol De fora de casa Doncs també vam aconseguir El títol Aixina Que gràcies I així estén tornant A reviure Emocionats A veure si ara Veien el partit La pròrroga I els penals Canvien el resultat No creo Ya nos encargaremos nosotros De que no sea así Vale Vale A veure si ara Els penals Van al revés Vale Vale Encantat Estar amb vosaltres I poder col·laborar En aquest dia Tan bo Per nosaltres Gràcies Aixina Arrere En aquestes primers minuts Que estigui emocionat Terri Revivint aquella final Y tornantla A reviure Así en VCS Media Ah Bueno Pues me alegro Porque yo la verdad Es que solamente La he visto una vez Yo solo he visto el partido Una vez Y bueno Fue un partido Muy largo Muy intenso Muy poco llamativo Para la gente ¿No? Pero Pero sin lugar La verdad Fue muy emocionante Porque hasta el final Esto no se decidió Lo bueno de todo esto Es que bueno Pues haremos el final ¿No? Y eso es lo bueno Que va a ser un bon final Pero Ricardo Ara estem en Ja dic En l'inici D'esta segona part De la prova ¿Qué penseu? ¿Qué sentíeu? ¿Quin era el teu pensament En aquests moments? Pues La verdad Es que Lo único que pensábamos Es que no nos Que no nos marcaran Que no nos marcaran Y a ver si Que bueno Pues que Teníamos la suerte De enlazar Alguna buena jugada Llegar Que Mario llegara A tener alguna ocasión O Saurita O Pablo Pero bueno La verdad es que El partido Estuvo dominado De principio a fin Tanto por su defensa Como por la nuestra Y bueno Pues transcurrió casi todo En el medio campo ¿No? El partido Lógicamente Partido Muy poco vistoso Pero en la que se impusieron Las defensas ¿No? Sobre todo Estamos viendo Un partido Richard Lo que tú comentas Al final Que yo creo que Conforme pasaban los minutos Eres conocedores De que Cualquier gol Podía resultar Definitivo Y ahora Pues tocaba un poco Pues no perder Lo que se había cosechado Durante todo el encuentro Y dejarlo Pues a lo que iba a ser Los 11 metros Los penaltis Históricos ya Para el Valencia Richard Sí A ver Nosotros los que Lógicamente No estábamos señalados Ni marcados Para Para que Si posiblemente Llegaramos A tener que Decidirlo Por los penaltis Me refiero a los defensas ¿No? Porque ni Carrete Ni Botubó Ni Tendillo Ni yo No estábamos en la lista Ni pensábamos ¿No? Por supuesto Porque confiábamos Ciegamente Y porque había Interventes de nosotros Grandísimos jugadores Con una Con muchísima Más experiencia Que nosotros Y con muchos Más años de fútbol Que nosotros Por lo tanto Tener gente como Mario Como Daniel Como Rainer Benoff Pues lógicamente Pensaba que Que las garantías El 75% De posibilidades Lógicamente Ante tal categoría De jugadores Pues nos correspondía A nosotros ¿No? Pero bueno Los penaltis Son los penaltis Y Y aquí No porque sea Muy buen jugador Vas a tener la certeza De que le vas a meter ¿No? Y así Y así ocurrió Pero bueno Se le dio emoción Sobre todo Se le dio emoción ¿No? Que se hizo más largo Y la gente Y la gente Se puso mucho más nerviosa Lo padeció mucho más Pero también Se disfrutó más después ¿No? Porque Porque fue una Una final Tremendamente disputada Como estén Tornando a revivir Así en WCF Media Atacaban El Sanglesos Y acaben de ver Una parada Espectacular Que va a ser Ya di que En ese tram Final En este Ya di que En el inicio De esta zona A par de la prórroga Pereira Que bueno Que va a ser Leroy En la tarda de penales Pero como he visto Abans En esa parada Espectacular También va a ser Decisivo Richard Sí Recuerdo 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 perfectamente Creo que es De las poquitas ocasiones De las que gozamos Tanto ellos Como nosotros Y donde realmente Carlos Estuvo sensacional Porque Carlos Tenía unas Condiciones portentosas Era A pesar de De su envergadura De su peso De su estatura Era un hombre muy ágil Que reaccionaba Muy rápido En balones cortos Y bueno Pues eso Nos ofrecía Muchas garantías A ver Carlos nos ofrecía Nosotros teníamos Tres auténticos Porterazos Con él Con Manzanero Y con Sempere La verdad es que La oportunidad Teníamos Vamos Con cualquiera De ellos No podíamos atrever A cualquier cosa Fíjate Revis El cambio Sí Que va a hacer Ganaba a entrar En estos instants Ángel Castellanos Al terreno de Choc En lugar En lugar de Subirazos En el tramo Final de la prueba Como ya nos comentaba El propio Javi Hace unos minutos Cuando charlábamos Con él La única sustitución Del encuentro Y Castellanos Que iba a saltar Al césped También para lanzar Uno de los penaltis Y que convertiría Richard Sí Además Fíjate Que ahora Nada más sale Hace como un patinete Hacia atrás Dándose la vuelta Sobre el mismo Y se le va Por poco la pelota Pero Para que veas Qué clase de jugador Era Ángel También Raro es que no jugara Porque Lógicamente Con la aparición De Subirazos A partir de Glasgow Pues ya se iban Ya se iban Intercambiando Solsona Castellanos Subirazos Y lógicamente En ese partido Pues Alfredo Optó por Por meter a Subirazos Darle continuidad Y dejó a un hombre Muy importante Como era Ángel En el banquillo Ahí está el cambio Precisamente Se va a Solsona Y entra Ángel Castellanos Al terreno de Choc Yadique En estos Minus De la segunda parte De la prórroga Sí Se va a Subir Sí Richard ¿Cómo es ese momento De coger Y encarar El punto de penalti En la tanda Y decir Ojo que como lo fallemos Y luego no lo pare Pereira La verdad Que si hubiera sabido Que lo iba a comentar Más veces Que lo iba a tirar La verdad Es que yo a lo mejor Me lo hubiera tirado Porque He tirado más penaltis Después de haberlo tirado ese Y a ver Que yo solo he tirado Dos penaltis en mi vida Dos o tres Creo que he tirado Nada más En el Carranza En Bruselas Y una aquí en casa Con el Sevilla Y la verdad es que Bueno Son cosas que Depende del momento Como estés La situación en la que te encuentres Cómo estés anímicamente Cómo te encuentres físicamente La edad que tengas También Porque también influye mucho Aunque parezca que no Porque son decisiones Que tienes que tomar En 15 segundos Y yo Te puedo garantizar Que ya la mi edad Yo creo que Ni lo pensé Quizás por la garantía O por la Inocencia O por la ingenuidad O por la indolencia De la edad Pues bueno Le he hecho narices Le he hecho narices Nada más Y dije Nah, hombre, nada Lo voy a tirar yo Lo voy a tirar Me da Ahí estén veis Precisamente Ixa jugada Abans Que feia referencia De Ángel Castellanos Ixa Ixa ruleta ahí Que acabaría Pues per línea De Fons Y la imagen también ahí Del nostre Ricardo Arias El protagonista El protagonista Después en la tanda de penales Como estén recordando En aquel penalt Evidentment Que va a marcar Richard Que tú siempre Tens en la memoria Sí, sí La verdad es que Que sí Porque son Son jugadas Que después Pues bueno Pasado ya Lo que Lo que Lo que vivimos Pues Se le da mucha más importancia Porque el resultado Fue positivo Desde luego Por la fin y al cabo Si no hubiéramos ganado El trofeo O la recopa Pues lógicamente Hubiera quedado En un simple En una simple final Jugada No ganada Como me recordabas tú Richard Fuiste el que le dijiste A Di Stefano Mister Yo Porque comentábamos Antes con otros compañeros Tuyos Que más de uno Se escondía No, sí Se ve la verdad Estábamos Estábamos Carrete Tendillo Botubet Yo y Salva Estábamos en el banquillo Y lógicamente Yo pensé Que cuando acaba La primera tanda Pues bueno Yo me levanto Y digo bueno Como yo le veo las caras Y los gestos Que están haciendo Que se están haciéndoles locos Digo Nah, me da igual Total Es una segunda tanda Pues oye Pues si tira el primero de fallo Pues aún quedan cuatro más Pero claro Con mi desconocimiento Lógicamente Yo me fui solo Para el medio campo En el que me encontré Con Rainer Y me dijo No, no, espérate Espérate Venme David No, no Te lo voy a tirar yo Penalty Rainer No, no, tú no Tú no Tú no lo tires Yo dije Que siempre que sí Que lo tiro yo Y me quedó el penadillo Hasta que me vino Alfredo Y me dijo ¿Lo vas a tirar tú? ¿Lo va a tirar usted? Le dije Me dijo Digo Sí, sí, listo No se preocupe Yo lo tiro Pues tranquilo Que le voy a meter Apúntale Apúntale entre ceja y ceja Digo Que duro tranquilo Que yo le voy a meter No sé por dónde Pero le voy a meter Bueno, pues Estamos cuatro minutos A cuatro minutos Espera que acabe Esta zona A parte de la prórroga Y tornemos a revivir Esta tanda de penales Ya mítica De aquella final De la recopa del 80 Que estén tornando a revivir Así En VCF Media En un de los grandes protagonistas Embaixador del Valencia Comentarista de VCF Media Radio Ricardo Arias Ya en esos últimos Minutes De la prórroga Ahí estén Veche encontrado Pues Pereira Y se pase en Yark Pero bueno Ahí ya ¿Qué pensabas Richard En esos instants finales De la prórroga? Pues la verdad es que Yo pensaba A mí sí que se me pasó Por la cabeza Además creo que lo hablé Con Miguel Con Tendillo Y lo hablamos Miguel Y si arriban Más penaltis Pero si Ahí no van a ensayar Ni res el penalti Y si no saben Porque es verdad Yo creo recordar Que no El día anterior Cuando entrenamos En Geyser En Bruselas Que no No hubo Entrenamiento De la estanda De penaltis Fíjate Si era Tan grande La confianza Que teníamos En nosotros De que íbamos A llegar A final del partido Ganándolo Que no Yo no recuerdo Haberlo ensayado Pero bueno Yo tenía la absoluta Confianza De que Con todos los jugadores Que teníamos por delante Y ver Los cinco Que elige Alfredo Es imposible Que Que eso Lo podamos perder Todo se viene abajo Cuando Con el que más confianza Tiene precisamente Que es Mario Pues falla Pero bueno Para que veas Cómo es el fútbol A veces Alguien me toca Alguien me toca Con una varita Desde arriba Y pasa de ser El mejor O el más El más decisivo A no estar apareciendo En el partido Pero bueno Mario nos llevó Hasta esa final Y yo creo que Mario Se sacrificó Ese partido Por nosotros Y se lo tenemos Que agradecer De por vida Porque Porque él fue El primero Que asumió El rol De Yo me voy a sacrificar Por ustedes Aunque no la toque Yo voy a estar Ahí en el campo Pues dos minutos Queden Dos minutos Queden Para Que acabe Esta prueba Y anar A esa tanda De penales Que estén recordando A Ricardo Arias Un de los grandes También De aquella final De la recopa Del Huitanta Que estén tornando A revivir así A VCF Media Y esos Nervis Ahí en la banqueta También del equipo Anglés Del Arsenal También de Alfredo Di Stefano El Valencia Defensante En estas últimas Jugades De esta prórroga Víctor Varey Trae en la pilota El Valencia Ya era en instancia De Nervis De tensión Ricardo Sí Porque al final Estábamos viendo Pues como En esas situaciones El Valencia Trataba de defenderse Con unidas y dientes Entre otras Veíamos una entrada De Pepe Carrete Que fue con todo Y que le costó La cartulina amarilla Al lateral derecho Del conjunto valencianista Que había sido protagonista También en la primera mitad Con ese despeje de cabeza Evitando el tanto Del Arsenal Ahí ya Richard Era todos para arriba Con mucho malón directo Y si no ya Pensando en esa tanda De penaltis Bueno Ya te digo Aquí lo que pensábamos Era Nosotros mantener La portería a cero Y después que pasara Lo que pasara Porque llegado a ese punto Lógicamente Lo que quieres es No perder En el último minuto Y estás con Con la tensión Y con la preocupación De decir A ver si se van a acercar Como pasó En la jugada Que para Pereira De que por cualquier jugada Tonta o despiste Pues se te acerquen Y te hagan un gol Y se vaya todo al traste Pero bueno Podríamos conseguirlo Y después Pues bueno En esas situaciones Lógicamente Hay que reconocer Que no existen los favoritos Aquí La suerte influye mucho Y bueno Pues el estado El estado anímico Pero sobre todo La suerte Yo creo que la suerte Influye mucho En esos momentos Bueno pues Está a punto de acabar ya La prórroga Se irem a la tanda De penals Y anem a tornar A reviure Le he dicho De una manera Especial Ahí está El marcador De Heysel De Bruselas 30 segons Quedaven Para que se cumpliren En los 15 minutos Reglamentarios De esta segunda parte Y anemos a Tornar a reviure Así Ya digo Aquella tanda De penals Mítica Amb l'heroi Amb Carlos Pereira Y con el nuestro Protagonista Ricardo Arias Que va a marcar Un de aquellos Penals Ricardo O anemos a tornar A reviure O tornarás A vore Y te tornarás A emocionar Seguro que sí Richard Sí 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 Porque Porque bueno De alguna manera De alguna manera Escribimos Un trocito más De la historia De Valencia ¿No? A ver Normalmente Porque Porque a nivel internacional Creo que Que bueno Que es el El trofeo Que De más alto rango Que existe Después de la Champions Lógicamente Por encima de la Recopa Aunque haya desaparecido La competición Solamente existe la Champions Y Que el Valencia Lo haya conseguido Pues lógicamente Nosotros Nos hizo en ese momento Hacer importante Al club A su vez Nosotros también lo éramos Y después de De la competición Que tuvimos que Que jugar ¿No? Con una muy difícil Muy complicada Con unos regalos Muy difíciles Y creo que fuimos Totalmente Merecedores ¿No? Primero de regalar la final Y después de ganarla Aunque fuera de esa manera Pues Ricardo Anem via la tanda de penals Estén via Vivint la tanda de penals Allá va Mario Alberto Kempes El primer llansamente Pero al Valencia Planta la pilota En el 11 metros Ya sabemos En lo que va a pasar Pero anem a tornar A revivir así En esta retransmisión especial De VCF Media Agarra Carrereta El matador Melena al 20 Va Mario Y Lila para Lila para Jennings Lila para Jennings El porter del Arsenal Ahí está en Vechente La repetición Como agarra Carrereta Mario Le pega en Camas Y Lila para en Camas Lila adivinat Ahí al matador A Mario Alberto Kempes Saixina comenzaba Y a la tanda de penals Y a la tanda de penals Sí señor Sí señor Sí señor La parada de Carlos Pereira Allá va Daniel Solsona El primer a la tanda de penals Valencia club de fútbol La carrera Carrereta Penals decisiva Por lo tanto Onda decisiva Para proclamarse campeón Va Castellanos Y el balón a Dins El balón a Dins A Pegata en el traveser Pero a Nadins El balón a Sastabellata En el traveser Pero a Nadins Es gol del Valencia Víctor Afortunadamente Después de tocar La madera El balón se introdujo En la portería Por lo tanto El Valencia Que vuelve a transformar Una pena máxima Tercera consecutiva Por parte de nuestro equipo Ahora de nueva oportunidad Para que Pereira Trate De lograr Su segunda Atajada Allá va el jugador Del Arsenal Agarra Carrereta Al llansamente Y gol Ahí gol Ahora Lía Pegata Y buscando el padre De la portería Molta Chustadeta Le ha pegat El jugador Del Arsenal Ahí se había tirat De Pereira Pero ha chustad Molta ahí Al pal Y el balón Acaba Dins De la portería Del Valencia Al llansamente Talbot Que lástima Porque era muy buena La estirada De Pereira Por poquito No llegó Ahí va una nueva oportunidad Para los nuestros El responsable Es Bonhoff Va Rainer Bonhoff La Alemania A Traure Y se penalt Per al Valencia Allá va Rainer Va la Alemania Agarra Carrereta Va Rainer Y el baló Badins El baló Badins Gol del Valencia Una otra volta No falla No falla Rainer Bonhoff Le ha pegat Y a Chustadeta Al pal Sí señor Rainer Bonhoff Ahí no ha podido arribar El porter El porter Que ve la pegata Chusta de Taíno Pogut Ferres El porter Jennings Y de nuevo El Valencia Que no falla Bonhoff Golpeó en el lateral De la red Eso indica El buen lanzamiento Realizado por el internacional Alemán Ojo que si falla El Arsenal El Valencia Es campeón Pues anema Bore Y se llansamente Anema Bore El llansamente Que puede ser decisivo Que puede ser determinante Allá va Y gol Y marca el Arsenal Marca el Arsenal El Arsenal Que marca Engañar también Per completa Pereira La tirada Molbe El jugador Anglés Engañar Per completa A Pereira Convirtió La quinta pena Máxima El conjunto Ganner Por lo tanto Empate a cuatro Ahora momento De pena Máxima Ahora ya Es marcar Para continuar Un fallo Te puede dejar Fuera La recopa De Europa Viviéndose Desde la intensidad Desde los nervios De la tanda De penaltis Desde los once metros Ahí tenemos a los dos guardametas Dialogando Con una Pena máxima Detenida por cada uno De ellos A ver si Pereira Está inspirado Y ahí está Ricardo Arias El nostre Ahí está Ricardo Arias Al llansament De penalti Agarra Carrereta Mira la pilota Va Ricardo Arias Al llansament Y gol Marca Arias Marca Ricardo Arias No ha fallado Ahí estaba Al llansament En seguretat De Ricardo Arias Que belia pegati Comba batuta Al porter Ahí Yenis Centradeta Centradeta Pero nadie Es Víctor Fuerte Duro Y abajo Había que meterlo Como fuera Y ese balón Cruzó la raya De gol Por delante El Valencia En esta muerte súbita Venga Que está muy cerquita La posibilidad De títulos Y falla Adársela Al ganar al Valencia Pues allá va Riz Allá va Riz Yansarix Penalti Este momento decisivo En el momento determinante Del que pode ser el título De la Recopa De la Valencia Agarra Carrereta Riz Allá va Pereira Lila para Lila para Pereira Lila para Pereira Lila para Pereira El Valencia campeón El Valencia campeón De la Recopa El Valencia campeón De la Recopa En Geisel En este día Para la historia 14 de marzo De 1980 Lila para Sí señor Pereira Leroy El para penales En aquella final Que ve Lila Divinata Riz El Valencia Campeón De la Recopa Del Huitanta La celebración De los nuestros Saupando en brazos Saupereira El héroe De este encuentro Protagonista Durante los 90 minutos Con intervenciones clave También en esta tanda De penaltis Dos ha detenido El guardameta Valencianista La piña De nuestros futbolistas El Valencia Que tras mucho sufrimiento Consigue el título El equipo De Di Stéfano Campeón El Valencia Vuelve a reinar En Europa No lo hacía Desde el inicio De la década De los 60 Con esas copas De ferias Ahora el Valencia Campeón De la Recopa De Europa Y buen Biscut así En VCF Media Y en esta retransmisión Especial Sí señor En esos imágenes Milers y milers De valencianistas Que celebran El título De la Recopa Del Vuitanta En esa mítica Tanda de penaltis Que en Tornata Revió Ahí está Al Santa Muscles El porter Carlos Pereira El gran herói Da aquella final Que en Tornata Revió Así En VCF Media Tornata 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 Tornata